Muchas gracias por el Prime también Y a Triguero también Por el Prime Me meo, tío, con los putos iconos ¿De dónde has sacado eso? Camilo Chis, no sé ni a qué te refieres, de verdad te lo digo No te preocupes, disfruta, pásatelo bien Ni puto caso a nadie, te lo digo de verdad De verdad, no ubiquéis spam Loco de tu icono Cago en el puto, André Muchas gracias, Scrap, por el segundo mes Llevo teniendo pendiente los directos del Guitar Hero, tío No sé cuánto tiempo, tengo la guitarra ahí atrás Me meo, me meo 50 euros para enviarla aquí Hice un directo un día, creo Y no hice más Hola, me puto meo Stop Empezamos, o sea, nos vamos a estar hoy Nos pensé que íbamos a estar aquí 5 horas Estoy un poco reventada de la voz Ella está un poco chunga Vamos a estar por día y media a 2 horas, ¿vale? Joder, a ver si puedo hablar Ha tenido un problema Por eso hemos empezado un poquito más tarde Vaya, pero que no pasa nada Es sábado Sí La gente que no tiene vida social Me he llevado las llaves de Clara Si no me dejan terminar de hablar Quedo como un gilipollas Porque he dicho que la gente no tiene vida social Ahora cuéntame la historia Porque ha sido Ha sido de gilipollas profundas que soy Que soy gilipollas Eso, que no pasa nada Es sábado No tenéis nada que hacer Y yo tampoco Ahora mismo Los que estáis aquí, obviamente Nada mejor Ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero bueno Cuéntame lo que te ha pasado No, nada Es una historia de mierda Clara y yo tenemos una llave muy parecida Con llaveros muy similares De regalos que nos han hecho Y he cogido sus llaves Y las mías las tiene en el bolso O sea que Es que he llegado aquí Con las putas llaves de Clara Y esta noche sale Mi otra compañera sale Y he tenido que ir A llevárselas Una puta hora y media Que he perdido en metro Muchas gracias a Bellano Por el quinto mes Y a Elo98 Por el octavo mes ¿He cumplido ocho meses? ¿En uno me pare mi madre? ¿What? ¿He cumplido ocho meses? ¿En uno? ¿Ocho meses en uno? ¿Me pare mi madre? ¿Cojones? ¿Qué? ¿Qué tal? Ah vale He cumplido ocho meses En un mes más Me pare mi madre Porque son nueve meses Es un poco rebuscado Pero lo he entendido Gracias Manu También por el quinto mes Tío Grande Y yo estaba viendo ¿Qué? Estaba viendo el vídeo de Prado De Prado otra vez Por tercera vez Y empecé a ir directo Que guay ese vídeo Yo lo he visto siete millones de veces Me encanta Yo es uno de los vídeos Que más contento estoy De todo lo que he hecho De verdad O sea ese vídeo Vaya Lo que sufrí haciéndolo Y lo que disfruté Verlo completo Y guapísimo Me gustó mucho la experiencia Fue una semana Me acuerdo Que no hacía otra cosa En mi vida Que editar eso Te lo juro A full Ha preguntado alguien El resumen A ver Lo que hicimos En el capítulo anterior Se me acabó la sub Y no lo pude evitar Y por eso estoy triste ahora Te quiero Juan Más y guapa Gracias Pato Enfadada Por el cuarto mes Qué mona Hija mía Eso es una frase de Marco ¿Verdad? Que los ¿Cómo se dice? La referencia Y yo en el capítulo anterior Lo típico Caímos no sé qué Conocimos a San A Papiru Y no sé a quién más No me acuerdo ahora mismo Papiru Y el Papiru Luchamos Contra él Tuvimos una cita Y nos dijo Mira tira para allá Y vete a la superficie Si quieres con los humanos Así que hasta ahí Nos quedamos Y tenemos que avanzar Muchas gracias A Kerkam Tío Por el séptimo mes Lo mejor del blog de Praga Es más escupiendo fuego Y la hostia que se metió el niño ese ¿Vas a subir algún vídeo del Smash Con Más y el canal principal? I can't Y ya he explicado varias veces Que no Que no puedo Me habéis pasado hoy un montón Por Twitter El tema de Pokémon Iberia Que lo han subido entero No sé qué mierda En plan Que tiene ya siete gimnasios Y he dicho una y mil veces Y ojalá Pues Yo qué sé No me lo preguntéis más La verdad Porque Pero bueno Es normal La gente que no se entera No puedo subir cosas de Nintendo ¿Vale? No sé Río Charlie Muchas gracias por el tercer mes Y la parálisis cerebral Me está dando ahora Porque no he entendido eso Ya he jugado con él hoy He jugado con él hoy Si te vas a subir un vídeo A subir un directo jugando al Fortnite Vete a la mitad Un poco más adelante Y me meto yo Esta mañana me he metido Bueno esta mañana A las dos de la tarde Gracias Me agodesco por cierto Por el cuarto mes ¿Qué run es? La pacifista A ver que te espera Conmigo aquí Hombre Si hacemos la genocida Le he dado un Harry Hoy hoy Que no puedo subir El principal vídeo con Más Si no Que no puedo subir Juegos de Nintendo Lo he dicho ya varias veces Perdón No puedo subir un juego de Nintendo ¿Del interior? ¿Del interior? ¿Del interior? Muchísimas gracias Ismo Por ese año Suscrito Te he hecho VIP Lleva un año Yo lo de los VIP Creo que se me va a acabar Yendo de las manos Porque cuando pase ya un año Será VIP Medio chat Y no tendrá mucho sentido Muchas gracias Espero que todo el mundo Ahora mismo en el chat Ponga clap Para aplaudirte Esa pedazo de interpretación Que has hecho ¿Haré la genocida después de esta? Sí La haré yo por mi cuenta Muchas gracias al Tito Andri Por el Prime Tío Bienvenido Pásatelo muy bien Estoy hablando mucho ¿Verdad tú? A ver A ver Es que ahora mismo No tengo nada que leer Así No puedes No lo leo Clap Fantástico Fantástico ¿Por qué no puedes subir Juegos de Nintendo Otra vez? Porque viene un policía Qué bonito eso Un policía a mi casa Y me pego un escopitazo Escopitazo Con escopitazo mezclado Muchas gracias Noco Por los 400 bits Esos son muchos 120.000 dólares Han recordado un twist Tío Haz la genocida con Masi también Uff Ya he jugado al Red Redemption Y ha tirado a gente a la vía Dejad de hacerla sufrir por favor Ha sufrido bastante Voy a terminar de comer A ver Aprende a comer No hables con la boca llena Juan Alberto Uy no estoy Recordad tú los tontos Dígane Creo que no ha dicho Todas las escas No Yo tampoco Yo también creo que no Muchas gracias Pau Flash Por el séptimo mes Dentro de poco Mucha gente va a llegar al año Tío Qué ilusión Tío me flipa mi icono Qué alimentos Están ustedes consumiendo Seres humanoides Estamos comiendo pan Bueno ya pan con queso Un bocadillito Y aceite creo Y yo un bocadillo también De pan con queso Y un poco de jamón Calidad Bueno Vamos a darle ¿No? Que ellos juegan Cena tranquilos Ya tío Estoy entro estresado Gracias Willy ¡Bravo! Gracias a los dos Sois enormes Saludos desde Almería Muchas gracias Willy Me alegro de que te hayas animado Yo también me alegro mucho Estás animado Porque es que vea este Dice voy a hacerlo yo mejor Entonces normal Muchas gracias Si a uno le gusta cantar Que lo exprese Que lo enseñe Cojones Que no tiene nada de malo Está otra vez perdiendo cuadro Eso me pone Pero bueno da igual Perdiendo cuadro O sea que pierdo como frames Una cosa muy rara No he visto la entrevista Mario García En el podcast de En enero el copy No lo he visto Me la punto De Mario García Una entrevista que le han hecho Ah del Mario Coño vale Mario García Sí sí El acto de la de Spiderman ¿No? Súper buena gente Ese chaval tío Yo lo conocí Eh Cuatro Andrés Eh Yo lo conocí En un vídeo que hicimos Para Play de Parkour Y O sea de Parkour Obviamente de cachondeo Pero ellos Súper buena gente El chaval tío Y me conocí a mí Antes de grabar Y yo ni puta idea ¿Sabes? Yo en plan ¿Qué tal? Soy Juan Encantado Y tal Y luego ya me dijo Que veía mis vídeos Y me quedé loco Digo yo en serio tío Por la cara También el chaval es súper joven Tiene 10 No 20 años tendrá No tiene más de 20 años Más si tienes pensado Subir vídeo pronto En plan tú tómate tu tiempo No te me rayes Perdón Qué majo Te ha preguntado como Todo Sí que me lo preguntáis mucho Y Puede que suba una cover Dentro de poco De hecho la iba a subir El otro día Una que ya Además ya subió a Instagram Aunque no entera Eh Pero No sé por qué Mi internet iba como Lojete Y no se subió Y fue como De puta madre Así que no sé Supongo que sí Y hacer vídeo Pues ya veré Lo que me salga En algún momento De la vida Yo no sé Yo estoy muy tranquila Ahora mismo Con mi otra cosa Ya hemos pactado Cuatro bromas Yo le hago a ella dos Hacemos una ida y vuelta En plan yo pongo su link En mi vídeo Y ya está Sí lo estamos pensando Una es ignorando a mi novia Broma a mi novio Luego es Ignoro a mi novio Durante 24 horas No Yo te hago el ignorando Tú me metes viagra En el bocadillo Me parece bien Hay una broma Os vais a cagar Nunca mejor dicho Espérate ¿Qué vas a poner? Me la tengo yo guardadita Para un día A ver si comento esto Porque Atención No quiero ver a nadie Cagando Juan Alberto Juan Alberto Muchas gracias Frozen Por ese prime Hago caca En el salón De mi casa Épica reacción De mis hijos Broma pesada Ay la madre No por favor ¿Eso lo has visto tú? Sí, sí ¿Y qué cojones? ¿Y por qué lo ves? ¿Que por qué lo veo? Porque me salió Como que por qué lo veo ¿Qué te crees tú? Que yo voy buscando el canal Tío No, coño ¿Y qué pasaba? Se veía la caca Grababa la caca Una caca de mentira Lo típico No lo voy a poner Porque salen sus hijos Tío Poquito de Yo si lo comento algún día Que a lo mejor Ni lo hago en mi vida Obviamente le tapo las caras Y tal Esos pobres niños No tienen culpa de nada Muchas gracias Rose colored boy Por el prime No voy a enseñarlo Porque salen niños chicos Tío Pues dibujalo vosotros Yo no voy a poner un vídeo De este señor Cagando en su salón No Llamadle loco ¿Sabe? Es la hostia Es increíble Top notch De YouTube España Arriba O sea Increíble tío A donde llega la gente Te juro que yo 115.000 visualizaciones Y no tiene ni visita 100.000 visitas Ya ve tú la mierda ¿Sabes? A ver Este era el de los payasos asesinos El mismo Caga de verdad No, no, no Es una mierda de De juguete ¿Sabes? Plan Las cacas estas falsas de plástico Las del chino Pero hace como que está cagando en su salón Los hijos tienen que decir Hostia, que padre tengo ¿No? Que padrazo Que guapo Estoy orgulloso Imagínate que hago yo eso ¿Sabes? Plan Es que es flipante tío Es flipante Es que a mí se está muy guapa Tengo Está guapo tío el pijama Creo que alguna vez me la han visto a mi impuesta Bueno ¿Qué? Normalmente ¿Jugamos o qué cojones pasa aquí tío? Otro día hablamos 21 holandas has suscrito Muchas gracias 21 holandas Y that done Por esos primes Cracks Fieras Muchas gracias de verdad A ver que yo habrá esto por aquí Uy, 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 uy Undertale Gracias Decime ahora si se oye y tal ¿Vale? A ver Y audio y todo eso También decídmelo Un momento Es esto No es esto ¿Verdad? Sí, sí es esto Oye, ¿lo veis? No lo veis ¿Verdad? ¿Lo veis ahora? Está todo perfecto Audio y tal Decime ahora ¿Ok? Por favor Amigos y amigas Lo mejor de esto es la banda sonora tío Vamos a... Yo me subiría un poquito el volumen ¿No lo tienes como bajo? A ver Es que no está al tope Lo ponemos así ¿No? Vale Continuar Hostia, es que esto ya ve Esto carga instantáneo ¿Sabes? Esto es en plan de... A ver Si os acordáis ¿Por dónde nos quedamos? ¿Te acuerdas que salió el maniquí este malvado? Justo antes de aquí Había un maniquí como loco perdido Diciendo Ah, no sé qué Llegamos aquí Y aquí estaba el fantasma Y dijo Si subes arriba está mi casa Ven a verme Ah, es verdad ¿No te acuerdas? Y no íbamos a ir a la casa del fantasma ¿Verdad? Sí, a eso voy Esto como era Los controles, tío Volver Vale Entonces tenemos Aquí para la izquierda No sé qué hay, ¿Vale? Se ve como en donde... ¡Eh, el pato este! ¡Es verdad! Este pequeño pájaro Ah, que es un pájaro No es un pato Quiere llevarte al otro lado ¿Aceptar la oferta del pájaro? No, no quiero ir al otro lado ¿Por qué no? Porque me hace retroceder Y no me interesa ahora mismo Ah, mira, aquí está el maniquí ¿Esto qué es? Esta es la casa de un Dain, pues, eh ¿Dónde voy? Ah, un Dain era en la Argentina, mala Aquí está la casa del fantasma ¿Cuál es? ¿A la izquierda o derecha? ¿Me lo podéis decir? ¿Cuál era? Aparte Con la cámara abajo a la derecha o en el medio No, aquí hicimos el anterior capítulo Y aquí hizo la queda A la izquierda Vale, let's go Aquí está Está escuchando música Está escuchando música Yo te he votado Muchas gracias y a Mnou Por la suscripción Oh, sí que has venido Lo siento Yo no me lo esperaba No hay mucho Pero siéntate como en casa No tienes nada, cabrón Parece que es un ocupa Ay, qué lástima Tiene libros Ah, no, es un CD Este CD está etiquetado Canción Espectro ¿Lo reproduces? Tío, sois la polla De verdad Pregunto Una simple pregunta que he hecho De cuál es la casa del fantasma La gente poniendo izquierda No sé qué Y gente poniendo Vota a box Viva el comunismo ¿Tenéis una cabeza, tío? Más grande Tú lo alimentas Tú eres peo Coño Estáis reventados Todos de la cabeza Estáis hechos mierda, tío Más que yo Qué cracks A ver Este CD está etiquetado Espectro Wave ¿Lo reproduces? Sí Está guay ¿Y este? Y este está etiquetado Música espiritual Este chavo está reventado De la cabeza, eh Oh, esta Es difícil no cantar Cuando te aprendes la letra Oh, oh, oh Ven a todo el mundo Hacerle los coros en el chat Oh, oh Vaya mierda ¿Y este señor? ¿Y para qué quiere Que venga a su casa? Tiene un ordenador El navegador dice Porque se siente solo Juan Alberto Está abierto en un foro Para compartir música Está la gente cantando, eh Y tiene el ordenador Un foro abierto Para compartir música Mira, qué majo Y en la tele Oh, eso es mi tele Hay un programa Que me gusta ver A veces ¿Y cuál es? Nada ¿Y en la nevera? Oh, tienes hambre Te puedo dar algo de comer Es la nueva de Ozuna Ozuna Es un sándwich fantasma ¿Quieres probarlo? Mi sándwich Le doy así Claro, pruébalo Intenta darle un mordisco Al sándwich fantasma He hecho una mezcla Entre la voz del fantasma Y narrado, madre mía Lo atraviesas No importa Vaya mierda Después de una gran comida Me gusta tumbarme en el suelo Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Te unirías a mí? Venga, sí Qué susto Vale Sígueme Allá vamos Túmbate y no te muevas Así que muévete solo Cuando quieras levantarte Podéis para lo de hoy Y tal, eh Tú pesado Bueno, después de comer mierda Nos topamos en el suelo Para sentirnos como basura Como a mí me pasó anoche Que me comí unas guarradas Que te cagas Me fui al día a comprar Tía noche ¿Qué comí? Uy Hostia, no me acordaba de esto ¿Que se han fumado algo? La droga porro Se murieron Todo el mundo Hashtag porros en el chat ¿Qué coño? ¿Qué cojones pasa? Flipándolo Un viaje astral Los viajes astrales Muchas gracias Yo no sabía que había tanta gente Es que como es tarde Digo, bueno Un chaval ha puesto algo en ruso Bien Este chat es un puto descontrol Necesito Hashtag Orslock Hashtag Ebon Ay, cabrones, tío Así empezó la historia De los mongeos Y no me he dado Juan Alberto ¿Te puedes tirar así Tres días en el juego o qué? No tengo ni idea Aquí nos quedamos reflexionando Sobre la vida Y sobre los porros No, no Yo me puedo mover cuando quiera Y quitar esto Voy a ponerte el plato ahí abajo, ¿vale? Bueno, otro lo pongo yo encima Me voy a mover, ¿vale? Mira tú Sigue flipándolo Bueno Eso ha estado bien Gracias Pobrecillo Es que está muy solo, tío Pobrecito ¿Y la casa de la derecha qué hay? Está cerrado Vale Vamos a ir a la casa de Undain, ¿vale? Se viene, ¿eh? Se viene a la Argentina Let's go El maniquí ¿Qué? 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 Me ganó la vida con esto ¿Con qué? Esta es mi relación Cuando alguien me pregunta Que por qué hago vídeos en YouTube Agrando una poquita la cámara Que no se puede agrandar la cámara Que si no tapo el juego Que ya lo tengo todo calculado A ver, Jorge Fernández Con el spam Se nos está yendo un poco la olla, ¿vale? Entonces, venga Es que si no Esto es un descontrol Eh... Vale Pues vámonos a la casa de Undain No parece que haya nadie en casa Ah, vale Aquí había que volver luego, ¿verdad? ¿Después de qué? No sé Aquí hay un cartel Norte Finca Blu Este Hotland Y tal Al de Atemi ¿Dónde estaba el de Atemi? ¿Estaba para acá? ¿Os acordáis? ¿Dónde estaba el de Atemi? Ay, me encanta la música Es que tip, tip Aquí está el fantasma otra vez Qué pesado Se teletransporta, claro A ver, tiene cierta gracia, ¿no? Pero... Cierta Déjalo que no lo hace más No, no Joder, macho Yo no... No, un baneo no Pero un silencio bastante potente Vale Que tampoco quiero que esto sea un descontrol, tío Yo que sé Mola que haya... Qué incómodo Estoy trabajando ahora mismo Digo Bienvenido a la granja de caracoles De la familia Blu Ya, yo soy el único empleado Antes este lugar venía mucho tráfico Veía mucho tráfico Pero nuestro principal cliente desapareció un día Ahora solo viene este sujeto peludo Aparece una vez al mes ¿Quién? El tío que hay muerto en el suelo, ¿quién es? Esto es una granja de caracoles Es un caracol ¿Y lo que hay muerto en el suelo? ¿Qué es un tío con traje? ¿Eso qué es? Es un caracol Por alguna razón no puedes evitar preguntarte a qué sabe Caracol, caracol Un largo viaje se tiende frente a ti Llega lejos y extiende más allá del horizonte Eso... Caracodice San Viol Madre de mi vida ¿Esto qué es? Ya venía siendo ahora de una segunda casa ¿Qué coño es este señor? ¡Es un caracol! Este caracol está cantando billetes Contando billetes ¿Pero el señor que está tumbando es un caracol? Se supone que sí Carrera de caracoles, es verdad Carrera de caracoles Venga, a ver quién gana ¿Quién creéis que gana? El amarillo, el rojo o el azul El amarillo El amarillo, yo voto por el rojo Porque yo soy un comunista ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Thunder Snail Los caracoles corren Y si el caracol amarillo gana Tú ganas Jugar cuesta 10 de oro Jugamos Vale Pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol Vale ¿Listo? Dos Uno El amarillo Ay, el amarillo está quedado atascado en la puerta Si, lo animo mucho Ay, qué lástima ¡Este caracol gilipollas, loco! Si lo animo se para ¿Entonces tú a quién estás animando? ¿Al amarillo? Yo al rojo Ah Pero tira para adelante, gilipollas Pues no vea A ver, el que yo animo Se ha muerto en el camino Gana el rojo Progresista Se ha dado la vuelta El mío se ha muerto ¡Ahora el rojo! Dios, el mío es el peor Vaya mierda Parece que animaste demasiado a tu caracol Toda esa presión por ganar fue mucho para ella Oh Qué lástima Vaya mierda Madre mía, han ganado los rojos Siempre ganan Cago en la puta Lloramos, lloramos Todos juntos Vamos A mierda el caracol amarillo Se ha muerto Vale, ¿quién es el que está espameando lo mismo 15 veces? Bueno, Alberto Y yo no Aquí tiene que haber un control O sea, no me jodas Que es tan guay la risa y tal Pero tampoco nos motivemos Madre mía de mi vida Vale, ¿aquí qué hay? Venga, cinco basuras genial a la venta Comprar, vender, hablar Voy a hablar con él Eh, acerca de ti He estado aquí mucho tiempo Tal vez demasiado Estudiar historia es fácil Cuando has vivido tanta persona Que feo es el pobre tortuga ¿Ese emblema? ¿Eh? ¿No sabes qué es eso? Ah, ese emblema que tiene ahí a la izquierda ¿Qué le enseñan a los niños en la escuela estos días? Esa es la runa delta El emblema del reino El reino De los monstruos Gran nombre, ¿ah? Es como siempre digo El viejo rey felpudo No sabe dar nombres Ni por maníes El significado del... Del detestante, ¿verdad? Sí, sí Ese emblema es más antiguo Que nuestra historia escrita El significado original Se perdió en el tiempo Todo lo que sabemos Es que los triángulos Nos simbolizan a nosotros Los monstruos Y el círculo al lado simboliza ¿Qué ha pasado? Simboliza ¿Por qué no me salen los beats? Está aquí el Ebon Hola Ebon Y Andrés también Que no lo he saludado antes, tío Y yo ¿Quién ha sido el de los beats? ¿Por qué no me sale aquí? Muchas gracias Al que hayas sido de los beats, tío No sé quién ha sido Eh... Me hacía atenta que luego te haces a mí Algo más La mayoría dice que es el ángel De la profecía O sea, el otro símbolo, ¿no? La profecía Oh, sí La profecía Dice la leyenda Que un ángel Ha visto la superficie Que un ángel Que ha visto la superficie Destendrá a traernos libertad Ese se supone que eres tú, ¿no? Últimamente La gente ha tomado Una visión más lúgubre Llamando a ese círculo alado El ángel de la muerte Un heraldo de destrucción Esperando liberarnos De este reino mortal En mi opinión Cuando veo ese circulito Solo creo que se ve genial ¡Guajá! El rey El rey verpudo Es un sujeto amigable Y despreocupado Si sigues caminando por aquí Probablemente te lo encuentres Le encanta pasear Y hablar con quien se encuentre ¿Eh? ¿Por qué le digo felpudo a Drimur? Oh, es una gran historia Eh, no lo recuerdo Pero si vuelve mucho después Estoy seguro de que lo habré recordado Para entonces Vale, por último Acerca a Dundain Gracias, Guaizca Para tu enfadar Eres la secretaria de aquí, tío En plan Me jode Y me molesta Porque O sea, no me molesta Sino que me siento mal Porque, tío Estás siempre pendiente, ¿no? Se me escapa una sub Ya lo dice ella Se me escapa la sub Ella No Me siento mal Por ese trabajo Que estás haciendo por la cara Pero obviamente Muchísimas gracias, tío Eh, tía Eh, Kundain Sí, es una heroína local Solo con coraje y determinación Logró hacerse camino En la cima de la Guardia Real De hecho Acaba de pasar por aquí Preguntando por alguien Parecido a ti Yo que tú estaría atento, niño Y compraría algo Quizás te salga el pellejo Vale, vamos a comprarle algo A este chaval Eh, gente del chat ¿Le compro algo? ¿O no le compro nada? ¿Me lo podéis decir, porfa? Por cierto Hola, Bonsuito Pi, 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 pi Gracias, Lizoul Por esa sub, tío De nivel 1 ¿Qué le compro? Sí, no Vende comida Ah, vender Hostia, tengo un montón de cosas que vender Ja, intento deshacerme de mi basura No juntar más Aunque he oído que si quieres vender cosas La aldea Temi es el mejor sitio ¿Dónde está? Eh... No lo recuerdo Puto viejo de mierda Con Alzheimer Ahí Dios mío Eso tosende Madre de mi vida Mira que viejo tan adorable Le compro, ¿no? ¿Qué le compro? 18, 10 5 Esto me da No, esto me quita de defensa La manzana cangrejo, ¿no? Gracias de Lesama Por el regalo a Famos Famoso Quiero comprarle Le voy a comprar manzana cangrejo, ¿no, tío? Qué descontrol de chat, tío Qué locura Le voy a comprar manzana cangrejo Si nadie me contesta Vale, le he comprado una Vale, tú vas a salir Vale, vámonos Yo también quiero leer alguno Aunque me duela un poco la garganta Voy a poner slow Sí, sí, esto es una locura Voy a poner un slow de ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué pasó? Un slow de 20 segundos Porque está hablando muchísima gente No sé por qué Aquí hay un lago Ah, aquí podías teletransportarte o algo así O irte por aquí, ¿no? Comprarle patatas, ¿vale? Muchas gracias Guaizpa por los 200 bits, tío Y por poner charity Para Eso Básicamente para el charity Madre mía, de mi vida Me voy a hinchar hoy, ¿eh? ¿Qué está pasando, tío? No lo entiendo Pero me voy a hinchar Me estoy hinchando a banear Y me estoy quedando súper tranquilo Heridos, derrotados Temiendo por nuestras vidas Nos rendimos ante los humanos Siete de sus mejores magos Nos sellaron bajo tierra Con un hechizo mágico Esto lo escribieron los monstruos Cualquiera puede entrar por el sello Pero solo seres con un alma poderosa Pueden irse Como nosotros, ¿no? Sí Solo hay una forma de revertir este hechizo Si un poder enorme Equivalente a siete almas humanas Ataca la barrera Esta será destruida Pero este lugar, maldito No tiene entradas o salidas De ninguna manera Un humano podría venir aquí Permaneceremos atrapados aquí Abajo para siempre Pobres bichos Ah, qué guay Es verdad Si le dabas a la seta Se... ¿Sí, qué? Si le dabas a la seta Se ilumina el camino ¿Qué puede pasar? Suena Detrás de la cascada había algo ¿Sí? Aquí empezamos, ¿eh? Uh, peleita Peleita Enemigo especial Temi Aparece ¿Te vas a dejar hablar hoy o qué? Ah, vale, perdón No, el del otro Actuar Temi Darle copos de Temi Temi solo quiere los copos Temi Vale No, qué hambre Muere Es porque sin... Estas eran... Estos han notado la voz Pero yo hacía una voz súper rara Porque estos son bichos Que escriben súper mal Sí, ¿no? Ah, no puedo Hablar Saludas a Temi ¡Oli, soy Temi! ¿Pero qué? Estos son los mejores, tío Los bichos estos Son súper monos, tío Súper cute Son súper monos Temi ha olvidado Su otro ataque Vale, ya lo puedo perdonar Perfecto Vamos a ver si hay algo detrás de... Del... De este ¿De qué cascada, tío? Discan vía... Verigood troleo No, no hay nada Yo me acuerdo que detrás de alguna cascada había algo Por eso he ido O sí, ya lo he cogido Pero esto no se le podía perdonar fácil Pip, pip, pip... Monsmal es muy normal Descripción Coquetear Menean las caderas De repente... ¡Wow! ¿Qué coño? Menean las... Hostia, hostia, talado, eh Uy, yo me tengo que poner fresco para los combates, eh Que luego toca un dying Hostia, hostia, lo han hecho súper bien, tío Y me va a matar Abrazar Abrazas a Moldvig Te cubre de baba asquerosa Tu velocidad baja Meneo casto ¿Casto? ¿Cómo hago, tío? No lo abrazo No abrazas a Moldvig Aprecia que respete sus límites Ruidos vagosos Maldita de mi vida, tío Perfecto Ok, let's go Tremenda elección la del bicho Vale, vamos a... Vamos a avanzar Ahora tocaba un dying Y si no, al de Atemi Quiero ir al de Atemi A vender cosas Tengo un montón de objetos Que son de ataque Que no me sirven Para absolutamente nada Porque no ataco Básicamente No pego a nadie Tu Wosho y Aaron A ver A este que había que hacerle Creo que había que limpiarlo, ¿no? Le pides a Wosho que te limpies Brinca de emoción Lo verde está limpio Educación, hobby, talento Ya, con el otro había que... Uy, espérate, espérate, espérate Que esto va a ser Oh, va a tomar por culo Soy malísimo, tío Me tengo que... Me tengo que acostumbrar, ¿eh? Una... Empieza todo el mundo a poner F seguramente Me tengo que acostumbrar Porque si toca un dying ahora Verás tú, ¿eh? Se me caen los cojones al suelo, loco Por aquí tiene que estar la de Atemi Ya, ya ¿Y dónde aparezco? What? Vale, pero no hago nada De lo que he hecho Toma por culo Hay que entrenar Sí, sí, sí Tengo que entrenar las peleas Porque me van a follar Por todos lados Literalmente A ver Pi, 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 pi ¿Alguien me dice por susurro Si no describir un mensaje como alerta Es cuando donas? Sí, cuando donas No, cuando te suscribes Es que mucha gente de aquí Tiene la suscripción Hay 500 personas No, aquí ahora mismo Pero hay 500 personas en... En mi... 500 suscriptores míos Que no lo son realmente Porque son las suscripciones Que hizo el chaval este de mentira Y son gente que seguramente Ni siquiera renueve ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Ah, por aquí Entonces por eso os digo Son... Hay mucha gente que... What? Soy de esos que pone F Pero no sabe lo que significa La F es un meme que hay... Esa sería yo De... Bueno, pero tú ya lo entendiste Ya lo entendiste Bueno, porque lo pregunté Del Call of Duty Que lo usaban como... Tenías que pulsar la F Para mostrar tus respetos A una persona que había muerto Muchas gracias, Gigi Kibbles Por ese prime Gigi Kibbles ¿Cómo lo lees tan rápido, tío? Me lo pido Actuar Vamos a imitarle Vale, se empalma un poco Uy, Dios mío Uy, uy Vale, vale Lo hemos pillado, lo hemos pillado Soy gilipollas Yo una peleita, ¿no? Que nos morimos todos Ahora No lo abrazo Y ya está, ¿no? Perfecto Vale, guay Le vamos a pillar el truco Let's go Sin velas o magia Para guiarles al hogar Los monstruos usaban cristales Para navegar Esos cristales rosas Que estamos viendo ahí Había que dar a las farolitas ¿No? Ay, si le dabas Es que aquí te intentan Contar mucho Con muy poco Quiero decir Los gráficos son Puta mierda Uh, no me puedo Vale Ah, con Aro No había que flexionar, ¿no? Espérate, espérate ¿Pero qué cojones, tío? Me ha dado Por la puta cara, loco No te ha dado, ¿eh? No te ha dado Me voy a curar Sí, ha sonado, ha sonado Que me ha dado Se te ha sonado Pero, o sea Me como un bipolo de estos, tío Estás de ahí Léeme a la gente al chat Si estás diciendo algo Vale, cuidado, ¿eh? Vale, actuar Si quieres ir a la aldea Que sepas que estaban En la anterior sala ¿De verdad? La idea te me está por abajo Solo que no se ve Esta parte me daba ansiedad ¿Qué ha dicho de lo de abajo? Que la aldea estaba Está por abajo Solo que no se ve ¿Que la aldea está por abajo? Sí Me está dando un poco de A ver, limpiar Vale Vale ¿Puedo perdonar a alguien ya? ¿Me cago en la puta? ¿Le cuento un chiste o algo? Vale, ya está Me van a matar O sea Venga, uno menos El camino no se ve Un camino invisible Abajo a la derecha ¡Soy gilipollazo! ¿Cómo va? Uy, que como voy a cabrear Yo con esto, ¿eh? ¡Cómeme las huevas! Un camino invisible Abajo a la derecha ¿Va así? ¿Qué? Te estoy repitiendo Pensaba que estaba Un camino invisible Abajo a la derecha Sí, eso es lo que he leído Pero a lo mejor es troleo también No, pero voy y ya está Limpiar, tocar ¿Qué hago con este señor? Estos sitios gilipollas Tengo que cogerlo verde, ¿verdad? El pasillo de abajo a la derecha De la anterior pantalla El pasillo de abajo a la derecha De acuerdo Voy a intentar A ver si me puedo pasar Esta puta mierda ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¿Lo toco o qué? Dios mío No sé qué hacer con este señor ¿Qué hago con el hueso? A lo limpio Me flipa este juego, tío ¿Vale? Y los verdes los tienes que coger, ¿no? Ya los he cogido Venga, toma por culo, niño Me cago en la puta Encima ahora me toca volver, ¿verdad? Madre mía, ¿no? ¿Y dónde está Papiru, tío? Yo he hecho de menos a Papiru Sin velas o magia Vale, no Por aquí Abajo a la derecha Me fío menos, loco Vale, Woshua A ver, a limpiarlo Es que entre eso Y las mierdas que no se pueden mover O sea, que no me jodas, loco Esto es peor que Sans, ¿sabes? Papiru muere ahora más ¿Te imaginas? No ¿Qué hago? No abrazar, ¿verdad? O algo así Bueno, Alberto Tú con tu Con tu monstruo Yo leo el chat Sí, pues estoy Cogiéndome un cabreo solo ¡Cámbame los huevos! Vale Tengo cuatro de vida Es que es la polla, tío ¿La de vida que estoy perdiendo? Mañana también hay directo, Juan Mañana hacemos directo también Si hoy no acabo hasta los cojones Pues... Porque esta parte me está tocando los huevos Y mira que es que ya ves tú la mierda, ¿eh? Vale, hemos cogido esto Hemos cogido esto Es un poco desesperante, ¿eh? Tomás por culo, niño, coño Venga, afuera Adiós, ¿tú me va? ¿Abajo a la derecha? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí La bolla de esto Decía, Oli, bienvenido Creo que lo hacía así Bienvenido al de Aten No, tú habla como... Oli, soy Temi ¿Qué dije? Y este es mi amiga Temi ¿Esto qué es? Esto es una movida Este es otro, ¿no? Oli... No, hablo todo igual Oli, soy Temi Y este es mi amiga Temi Oli, soy Temi Y este es mi... Ah Puta, hiciste la lista Madre mía Dios, me acaban de matar No, pone... ¿Qué pone ahí? ¿Olvides? ¿Mi amigo? No, ¿qué pone ahí, tío? Eso es una L y una B Sí, tío, está mal escrito a posta Olvides, mi amigo Pero que no Que todos los Temi hablan igual No, olvides, mi amigo Es que están poniendo cringe Claro, pero es que la voz es así Hola Ah, no, este era como Hola, soy Bob Por la cara, ¿sabes? Pero te voy a guardar primero Ok Sientes algo Está lleno de determinación No ponía determinación, ¿verdad? Pone determinación Vale, aquí hay un cartel ¿Otra vez, tío? Oli, deberías ver... Tienda Tem Otra vez lo voy a tener que hacer No puedo con esa voz, ¿eh? Bueno, pues nada, ¿hoyo? Ya, ya, estoy de acuerdo Deberías ver Tienda Tem Agua, agua, agua Umanso Soy Tam Monso ¿Pero qué coño dicen, tío? Tem, mira huevo ¿En qué recuerdo? Eclosina Tem, papá orgulloso Está cocido Tiene un puto huevo cocido Que dice que va a eclosionar Estatua de Tem Muy famosa Muy Aquí hay una seta Tem, oye, Umanso Alérgico a Tem Está ok Tem, tem Este es brasileño Tem, también alérgico a Tem O sea ¿Y por qué hay un tem? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué le pasa? ¿Va a explotar? Que es alérgico a sí mismo Es que si no lees las conversaciones Esto es una fumada, sí ¡Ronchas! Uy, no puede ser Porque hay un tem ahí asomado Sensación de ser observado ¿Y esta seta? Baila del hongo Baila del hongo ¿Qué significará? Simboliza mi tormento interno Atrapado aquí por mis hifas Mi lucha por alejarme Mi lucha por escapar Por desgracia, en vano Esto es el juego más random del mundo, tío ¡Es un puto monkey! No, no estoy entrando de nada, la verdad O sea, no entiendo nada Supongo que no hay que entender nada, ¿no? Goti, goti, tío A ver si en la caja yo tengo nada Tengo un donut de araña Lo voy a pillar, ¿no? Vale ¡Ah! No, no, no Aquí voy a pillar A ver Esto aquí Voy a pillar el guante duro Y el cuchillo de juguete Para Eh Y el kitsch abandonado Que es Voy a venderlo ¡Oli! Bienvenido a la tenda tem Vale, comprar ¡Oli! Bienvenido a tenda Esto cura dos Ay, es tan fatal Comida tem, cara ¿Cura todo dos? O sea Todo cura lo mismo Pero uno vale tres El otro vale uno El otro veinte Y el otro mil de oro Tem paga por uni Ah, esto es para pagarle a la universidad Puede ser ¿A Temi? Sí, vamos a venderle El cuchillo de juguete Que no lo voy a usar ¿Tenés cuchillo de juguete? Debo tener cuchillo de juguetes Pero tengo que pagar por uni Tem siempre quiere juguetes Sí, sí, cómpramelo Lo ha comprado Está flipándolo Mira Qué cara, mira Qué cara, Dios Y el guante duro también Está flipándolo Tengo 386 Gracias por comprar Paga por unidad, ¿no? No por la universidad No, no, no La universidad ¿Seguro? ¿Y yo? Uni Por unidad Tem sigue educación superior Ah, vale ¿Cómo va a ser por unidad? Hostia, me mía Eh... Vale, vale Es que pensaba que Juan Se había equivocado y me muero Vamos a hablar Decir hola Oli Soy Temi Sobre ti Oli Soy Temi Historia Temi Desde luego a la universidad Tiene que ir, vamos Tem, temos, gan historia Vale Muy concreto Sobre la tienda Ya, ya Ve a tienda, Tem Ya está No puedo venderle nada más, ¿no? Le quiero pagar a la universidad Pero no tengo dinero Lo que puedes hacer Es comprar los flaques Y venderlos de nuevo más caros Ah, a ver ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Estos? ¿Los de 20? ¿Qué haces? Bueno, no abrimos la música Eh... ¿Compro los de 20? ¿Los de 1? Vale, ¿cuántos compro? Ay, no puedo comprar más A ver, ¿y por cuántos los vendo? ¿Estos? ¿Por 30 de oro? Todavía te tima el parguela A ver, para tu momento ¿Qué estoy haciendo, tío? La ofreta Vale, le compro la ofreta He comprado una Muchas gracias, Smoge, tío Por el quinto mes Y esto es un farmeo que te caga O sea, a ver, un momento Copos temi Estos dos son Por 20 de oro Pero esta persona es gilipollas Te quiere timar, Juan No me está timando Le estoy timando yo Voy a vaciarla Voy a vaciarme el inventario Me voy a hinchar Comprarle polos Y ahora se los vendo todos ¿Por 20? ¿Por 20? Ah, no, por dos ¿Qué 20? Ni qué pollas Se los estoy vendiendo por dos Los otros eran una O Te da dos de oro No veinte Qué estúpido Tío, me estoy agobiando Ay, qué lástima Ya está, ya está, Juanito No, no me acaricio Porque entonces me está vacilando Ya, pero a ver Lo vendo por dos Pero bueno Pero voy ganando dinero, ¿no? Vale, ¿y cómo coño? ¿Y si le compro el de 20? ¿Y se lo vendo? ¿Por cuánto se lo vendo? Por dos Me cago en tu puta madre Acabo de perder dinero Está timado Mira que te lo he leído Que ha dicho un chaval Joder, puta El bicho este de mierda Hay un chaval que ha dicho Al final te tima y todo Y yo, que me coman los huevos Chavales Es que me estoy estresando, tío Y yo, una polla Me voy a tirar aquí 30 minutos Para pagar la universidad Anda, vete a fumaporro Un rato, loco Me voy a tirar yo aquí 30 horas Para pagar la universidad Un puto bicho feo Que no se ha hablado Venga, hombre, tío A tomar por culo Debería ir primero a primaria Encima casi me voy Sin coger mi objeto Ni a primaria Te mi puto amo Muchas gracias Coaiza Por los 500 pitazos, tío Muchísimas gracias Madre mía En la tienda del viejo Hay una cosa Que sí te da más beneficio Mira, no me toquéis Los cojones Me piro, me piro Me flipó cuando dijiste Todo convencido No, no Si lo estoy timando yo Vamos a ver Objetos El residuo de perro De los cojones ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Que no es mentira Me estás dando pena, Juan Pobrecito Vale Voy arriba entonces A la tienda del viejo ¿Verdad? Y le toco el cipote ¿No? Voy a la tienda del viejo ¿Y qué le compro? Miximinion Es que me cago en la puta Tío Es que hacer esto en directo Es un poco tortura Porque la gente Solo trolea, tío Lo caos Tío Estás yendo por el caminito Sin mirar a la pantalla Mirando el chat Estoy mirando como de reojo Yo es que estas cosas Cuando esto lo grababa Lo miraba Lo estaba grabando Quiero decir Entonces yo lo miraba Y a tomar por culo Pero ahora Pues distinto ¿Dónde vas, loco? ¿Eso cómo se esquiva, tú? El puto bicho de mierda ¿Qué ha pasado? ¿Y esto por dónde es? ¿Qué ha pasado, tú? ¿Qué te ha pasado, papi? ¿Qué te ha pasado, papi? Por aquí Por aquí ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Por aquí no era Dios mío Está perdido Era por abajo, tú Mírate One Piece Está todo chulo Me han dicho de verme One Piece Muchas veces, tío Pero demasiado largo Me están tocando los ojos Con esta gente Esto como era limpiar, ¿verdad? Léelo tú Así, yo no puedo Grande Juanito Está suscrito Juancas Helvi Muchas gracias, Juancas, tío Y lleva cuatro meses Por el cuarto mes ¡Me cago! Let's go A mí no me hace ni puta gracia A mí tampoco No Me da coraje Yo estar todo picado Y que yo seguiré cantando Y tú todo tranquila Esas cosas me dan coraje Porque yo estoy tan tranquila No, no, tú sé, Feli Por favor, disfruta Porque yo ahora mismo No sé de dónde viene mi enfado Ni de dónde viene mi frustración Creo que es Porque soy una mierda de persona No, Juan Estás bien Eres buena gente No, en serio Gracias por estar aquí Let's go, nenito Yo quiero jugar, Juan Pero eso no se puede esquivar ¿Tú quieres jugar? Sí ¿Que me estás riendo de mí? No, no, no Estoy en plan No me habléis nadie Ni en el chat Ni nada Que nadie me hable Es que ¿Quieres que me lo pase ya de una bella? Es por abajo Ahora te lo doy Es que yo lo hago rápido, ¿sabes? Te estoy dejando a ti La tienda de la tortuga es por aquí Es que se me olvida, tío Uy, esta gente me da un poco de asquito ¿Cómo cojo lo verde? ¿Te loco? Se está sabreando, tío Ay, que memeo Parate de reírte ¿Por qué? Excuse me Me cancho Es que Vamos Vamos Vale, uno menos Oh, Dios mío Voy a llorar Es que soy malísimo, tío Es que no practico Y claro ¿Cómo coño mato a este? Me va a pasar como No sé ni qué te he hablado ¿Cómo qué? ¿Cómo que te lo ha pasado? Tío, ¿te vas a morir o no, loco? Venga ya Espantad Vamos, Juan Tú puedes Mira, mira El puto amo El puto amo El vacileito Intenso A tomar por culo Fuera, venga Vale, cuidado Todo el mundo Ahora mismo Todos los tontos ¿Qué me como? Nada, porque no tengo ¿Por dónde es la puta tienda, tío? Juan Alberto Meditemos No voy a meditar ¿Dónde está la tienda? Yo qué sé, coño ¿Dónde está la puta tienda? Pero si estaba a la derecha Estaba arriba ¿Eso qué es? Es un plátano ¿Un plátano? ¿Eso qué coño es? Un cristal ¿Dónde está la tienda? ¿Qué? ¿A quién ha llegado? ¿Esto qué es? ¿Por arriba? ¿Por dónde? A la izquierda ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Peleita, me costa Otra vez los dos gilipollas Estos de mierda No se mueran los dos Uy, me voy a callar Me voy a cagar Me cago en la puta Yo ya me he entrado el pavo, tío Yo no voy a ser Es que es una locura Esta puta mierda de juego, tío ¿Qué me como, tío? Prefiero que me maten ¿Por qué? Sí, prefiero que me maten O sea, tú imagínate que yo Ahora mismo Me muerdo un cojón ¿Qué pasaría, tío? En este video Por la cara Te muerdes Me dan ganas de morderme un cojón Esta mierda las he vendido ¿Por qué las tengo aquí, loco? Pero ¿por qué te enfadas? Porque me estoy hasta los cojones Toma, hijo de puta Te paga la puta universidad Por lo adorable es que son Los pobres ¿Qué haces? Perro ¿1280 de oro? ¿Qué 1200, Juan? Pone 235 ¿Arriba? ¿Dónde? A no, 128 Es que pone la letra junta El puto bicho Pero lo hacen pa... Pa liarte Y yo leyendo el de abajo Madre mía Vale Todo el mundo, 128, coño Vale, ¿y ahora qué? ¿Le compro la mierda esta de un euro Y se la vendo? 3 de oro, bien 2 de oro 2 de oro 2 de oro El bicho da miedo Y la cara del bicho da miedo Creo que mañana no va a haber directo Va a ver, va a ver Me dándome la puta Ah, sí, pero no decía que si te enfadaban mucho, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo tampoco lo sé Yo también me hago esa pregunta Que me flipa Porque estoy aquí comiéndome la mierda Y la gente aquí riéndose Oh, malo calor y todo ¿Qué vendío, loco? ¿Pero qué te...? ¿Qué vendío? ¿Cómo cargo partidas, tío? ¿Pero qué coño haces, Juan? Tengo que iniciarlo de nuevo ¿Qué coño he vendido, tío? A cerrar el juego, eh O sea, a tomar por culo ¿Qué estás haciendo, Juan Alberto? ¿Me podés dejar? Te estás descontrolando ¿Qué he dicho? ¡Cómprame la puta mierda! Hostia, se lo he vendido por menos Lo de la gafa Lo de vender la gafa parece que es verdad, eh Voy, voy pa' ello, voy pa' ello Es que... Es que loco Me cago en la puta, eh Yo no me entero de nada Pero de nada Voy pa' ello Voy pa' comprar las gafas ¿Dónde está la tienda? Por favor A tienda de viejos Comprar todas las gafas que pueda Guardarlas en la caja Comprar más Y venir a la aldea a Temi Vale La tienda ¿Dónde está? ¿Abajo a la izquierda? ¿Por qué está el ratón aquí? Arriba derecha Comerme los huevos Arriba a la derecha no está Izquierda arriba Me da paso, tío Es que así no se puede jugar esta mierda, tío Extremo izquierda Es que encima tú les alimentas, ¿sabes? Plan tutoría de sus mierdas de broma, tío Es que me hacen gracia, tío Tío, estoy estresado Qué lástima, ya está, ya está Tío, es que sí me acaricia la cabeza Como si fuese un puto perro, tío Es que no me jodas, tío Esto es un cachondeo Esto es un puto cachondeo A mi persona Es increíble, tío He venido así humillado, tío He venido a pasarme los... Me cago en los muertos Del puto bicho de mierda Oh Izquierda arriba, vale Está estresadísimo Se le va a caer el pelo Pues sí Ahí ya está Es que me hace gracia Ojo en la percha Qué está pasando Yo no sé Hoy es un descontrol Por parte de todo el mundo Lo voy a buscar en internet Es que estoy hasta la polla ¿El qué? ¿Dónde está la puta tienda? Literalmente He ido hace un minuto Y no me acuerdo Lo está mirando en su... No, no, no voy a mirar No voy a mirar hecha ¿Aquí? Lo está mirando en su directo Toda la mierda que tiene que acumular O sea, en su directo en su vídeo Me largo de aquí Es que me fío porque aquí sé dónde está la cosa Creo que Juan tiene ataques de ira No tengo atrás de estar hasta los huevos Es que yo... Ay, cállate que yo no fui a la tienda Arriba, abajo, derecha, izquierda Al centro Ah, sí, sí, fui Sí, se mira en su breve vídeo Porque no se fío de nadie Es que no está por aquí Hostia, sois gilipollas Pero ¿por qué me decís arriba a la izquierda? Vamos a ver Mira ¿Por qué me decís arriba a la izquierda? Yo me refiero... Te decían abajo a la izquierda Que no, que está al principio No está por el camino ese de las lamparitas Yo cuando preguntaba... Un momento Yo cuando preguntaba Que dónde está... Me refería dentro de lo de las lamparitas ¿Dónde? Y la gente a la derecha Entonces yo a la derecha ¿Me entendéis? No me entendéis Yo me entiendo Da igual, soy feliz ahora mismo Eh, sé dónde está Increíble Hay que volver hacia atrás Decidme Vuelve hacia atrás Es que... No puede ser esto, eh O sea, yo cuando haga la genocida Me voy a suicidar en directo o algo Me meto con la tostadora ahí en la bañera Y me llevo pa' allá a la huerca Y me muero allí Qué burro eres, macho Me estás pegando el estrés Y yo soy débil Me cago en el puto caballo este Te lo he puto dicho, chera De verdad, de verdad No puedo leer a todo el mundo Pero gracias por decírmelo, tío De verdad Ojalá poder leer a todo el mundo Y... Claro, yo te lo estaba diciendo Y el puto viejo de mierda ¿Qué le compro? Gafas ¿Son las gafas o me estáis tirando? Un saludo de Sebas a ti, Masi ¿De qué Sebas? ¿De qué Sebas va a ser? ¿Del de Twitch? ¿Del de Twitch? Hola, Sebas Compro gafas, ¿no? Grande Sebas Un saludito, tío Qué crack Vale Y ahora si las meto en la caja Buah, loco Puedo comprar tres más Eso, mira Y yo, Juan Al menos piensa que Masi Yo estoy hoy pasándomelo genial ¿No eres feliz con eso? Muchas gracias, Raps Sí, soy feliz con eso Por el cuarto mes, tío Con la ironía que le ha dicho Soy feliz, de verdad Soy feliz Te marco la boca O sea, me estoy enfadando Porque quiero pagarle la universidad A un puto bicho de mierda En un juego Una tilita ¿Quieres una tilita? Una tilita para la elida Muy duro eso Uf, macho Me río ya en plan loco, ¿sabes? Me estoy moviendo loco, yo creo, tío Uf Fuera de aquí Me río solo, tío He entrado en la etapa de reírme solo Esa etapa es malísima El enfado de la semana Voy a guardar Porque me cago en mi puta madre No me dejas jugar, ¿no? Bueno Espera un momento que venda esto No, Masi, por favor Es que la gente me va a llamar opresor Quiero vender esto Ahora vas a jugar, tú me quiero quitarme de aquí Loco, me he quedado igual de dinero Un 20 de beneficio Espérate, espérate Pero, ¿por qué no dejas de ir a esa tienda? Estoy sufriendo Vale, tenemos 600 Me voy Voy a comprar más Guardo He hecho una jugada de mierda impresionante Me he gastado todo el dinero en comprarla Y al venderla me he quedado igual ¿Por qué? Porque soy Supremal, joder Lo digo tú, tío Oh, por Dios Yo que fui Yo hacía gambling, tío En mi buena época, tío Yo iba a los casinos y me hinchaba dinero ¡Qué cagada! ¡Gáme esto, hijo de puta! Oh, por favor Tengo un pavo increíble Se me rotó la voz, tío Estoy falta de la voz Joder, pues no soy malo Soy más malo que pegarle a un padre con un cancetín Lleno de cáncer, tío Dice cosas sin sentido ya Así Lo estamos perdiendo Estoy como medio loco, te lo juro, tío Es que hoy también llevo todo el día editando y grabando mierda Y se me está yendo la olla, tío Voy a acabar loco, de verdad Yo el año que viene no creo que siga trabajando de esto, ¿eh? Yo creo que estaré muerto Plam, apareceré Aparece Yo que sé, loco, que se pide, venga Y dijo la Biblia que vendrían cosas peores Es pavo tiempo Turkey time Vamos a ver, amigo Véndeme gafas Una sesión de yoga Hostia, pero me sigo gastando mucho dinero, ¿no? ¿Es necesario en este juego quedarse con la tortuga y con el temi ¿Dos horas o es solo Juan? Estoy haciendo el gilipollas Creo que voy a pasar del tema, ¿eh? Voy a comprar más Voy a pasar del tema Eso es Juan, ¿no? Entiendo Al segundo Voy a comprar más Esto es la ludopatía, ¿eh? Drake Mall Enlace a la descripción Robando dinero A ver ¿Esto qué es? Me faltan dos ¿Qué es lo del Turkey Time, Juan? Pavo tiempo Es una línea espaciotemporal en la que entras cuando tienes pavo Y solo dices gilipolleces Normalmente entro yo Y... Y Peter Jackson Tengo un hueco para comprar más, ¿no? Si jugará más y habríamos terminado ya No me toquéis los huevos Como los sabes, Augusto No quiero hablar contigo Vale Tengo muchas gafas empañadas Se las voy a vender todas Y si no me da en este... En esta... Dios, os lo juro, ¿eh? Estoy como rolladísimo Si no me da en esta pa... Dios, ¿qué me está pasando, tío? No sé, Juan Yo estoy un puro asustadita Sí, sí, normal Llama a alguien Llama a una ambulancia, Val Fuera coña, ¿eh? ¿Sí? Si no me da en este intento, paso Que le va a pagar a la universidad A su muerto, caballo Hostia, otra vez Los dos gilipollas estos Que me dan un asco Que te cagas, tío Vamos Madre Madre mía Vamos por culo Pero, ¿por qué me da? ¿Por qué me da? Cinco de vida Y no tengo objeto para curarme, ¿eh? ¿Si me mata? Y la musiquita esta Es que me voy a volver loco, tío Yo, te lo juro Vender A ver Cuidado con lo que te estoy vendiendo Gafa en paz Gafa en paz Perfecto Salir de aquí Juan Alberto Un momento, ¿qué? Dime ¿Estás bien? Sí ¿Quieres tomar un poquito de aire? No ¿No? ¿Seguro? Perfecto Vender Esto es que es bulla, ¿eh? Lo he perdido, ¿verdad? No Lo hemos perdido Espérate Juan está out De un sitio al otro Vale De la tortuga al perro 150 más Me cago en la... A que me quedo A que me quedo Espera tú, ¿eh? Mira más, sí, ¿eh? Si le vendo esta Y le vendo esta Me parto la polla Me he quedado ¿Qué te has quedado a menos? A 53 Me he quedado a 53 de dinero Tengo que volver para atrás La gente está poniendo Que le pague a la universidad Le vendo algo de esto, ¿eh? Me la suda, te lo juro Le vendo algo de lo que yo tengo Yo no voy a volver atrás Tenerlo asegurado 53 dice, ¿eh? 53 73 O sea, 73 Dios mío Mis matemáticas son penosas Donut Araña Le vendo el Unipolo Claro, si me da El Unipolo no, ¿vale? Abortamos Otra cosa Podemos seguir avanzando en el juego, Juan Así voy El quiche El residuo de perro Le vendo el quiche Le vendo el quiche Que no sé ni lo que es Sal de su cuerpo, Satan Compradnos algo Gracias, Iván Por el cuarto mes, tío Gracias, Iván Tienes quiche Mira la mata Full de mango Tómalo Tenemos mil de oro Masi, le compramos a esta señora A la universidad Le compramos a la universidad Mucho deans Pueden aceptarlo Ox Ten va a la uni A que te sentas orgulloso Necesita ya la uni desde luego Gracias, Raulius Por el prime, tío Bienvenido Se ha olvidado la cara Tem vuelve de la uni Tem aprendió muchas cosas Como vender nuevos ítems Ya, ya Ah, y ahora me vende cosas nuevas Armadura Tem 4.500 de oro 20 de defense Hace luchas muy fácil Me quedo sin dinero Por pagarle a este hijo de puta A la universidad Me voy de aquí Tiene la universidad Topo 1 de todo el mundo Por favor, eh Vamos a celebrar esto Que no hemos tirado media hora con esto Cuando Juan le tenga que pagar la universidad A su hijo No me esforzaré tanto Ah, no, te vas a forzar tanto Vale Cuando tenga yo que pagarle Mi universidad a mi hijo No haré lo que he hecho ahora Ah, no, vale No Vale De hecho, mi hijo será Fumador de porro profesional Topo 1 Mira, Juan, te están preguitando Gracias de verdad a todo el mundo En serio Creo que ahora me voy a poner De huevo a humo, ¿vale? Espérate, espérate Que hay peleita Juan, yo quiero jugar Vale, esto no, eh Que esto es difícil, de verdad Yo sé jugar, Juan Pero si no te has movido En tolrot En tolrot En tolrot Vale Un momento, eh Esta es una mierda Parezco su hermana pequeña ¿Sabes, Juan? Déjame jugar Cuidado, cuidado Que Juan no lo deja No, perdonad No Me cago en todos los muertos Que te paredo Me pica la oreja No abrazar a ya que darle, ¿no? Venga, vámonos ¿Qué hago? Uy Hostia, loco Me la tuve que comer Porque está bien rica Eh, ¿para dónde era? Por favor, que no me salga otro bicho No me va a salir otro bicho, ¿verdad? Videojuego No me aparezcas No me aparezcas, no No me spawnees otro bicho Puedes huir de los combates ¿De verdad? ¿Puedo huir de los combates? ¿Y me cohen tapa la pacifista? No sé ni hablar Muchísimas gracias Gizquad, tío Por los otros 500 bits ¿Por qué no sales en el chat? Ah, ¿puedo huir de verdad? No puedo huir, cabrones No, le doy a Ay, que se puede huir Que soy tonto, hermano Vale, gracias de verdad A todo el mundo Aunque os pongáis nerviosos conmigo Está la gente con clevado Un infarto como a ti Al borde de un ataque de nervios Por favor, que no me salga ningún bicho Antes de entrar aquí Vale Se viene Machito, pero no mucho Y yo, cabrones No digáis esas mierdas En serio, ¿sabes? Si encima tú te ríes Pues madre mía No, pero es por el first date Que salía Alegre, pero no mucho Ya, pero Me ha hecho gracia ¿Detrás de ti? Andain ahora Ah, está la Argentina Yo estoy nervioso Porque tú estás con taquicardia, Juan Mira, estoy bien Siete Siete almas humanas Con el poder Siete almas humanas Nuestro rey El rey Agore Trimur Se convertirá en un dios Y con ese poder Agore por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperará la superficie de la humanidad Y nos devolverá el sufrimiento Que nosotros tuvimos que soportar ¿Entendés, humano? Esta es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancará de tu cuerpo No habrá pelea ahora, ¿no? Ah, sí, pero mira el juego Andain, te ayudaría a luchar Eh, muchas gracias Gua... Guaizcua, tío Por los otros 500 bits Es el mismo, ¿no? Creo que me está intentando decir algo Porque no sale en el chat Pero sus bits sí salen Creo que está intentando Mandarme un mensaje Ahora lo miro Más así Andain, te ayudaría a luchar Tu personaje Todo chiquitillo Este es el fanboy de Andain Pero esta voz la hacías tú Yo estoy un poco regulada Haz tú esta voz, porfa ¡Ey! ¡Lo has conseguido! Andain está justo delante de ti Tienes haciéndose en primera fila Para su lucha ¡Me espera! ¿Contra quién está luchando? ¡Hostia, tú! ¡Oye! No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? ¡Qué lástima! Se los llevo ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo has baneado? Elio, ¿lo has baneado? Sí, lo has baneado El que te está poniéndolo ¿Quién lo he baneado? Al que te ha... Me pone que no Actualmente Wildcua no está vetado en este canal Baneado no está Let's go Escuchas una conversación Si te lo cuento ¿Prometes no reírte de mí? Hostia, os acordáis De las otras flores que decían La conversación anterior O sea, de hace tiempo ya Por supuesto que no me voy a reír Algún día quisiera escalar esta montaña Bajo la cual estamos enterrados Parada bajo el cielo Mirando el mundo alrededor Ese es mi deseo Se ríe y dice Oye, dijiste que no te ibas a reír Perdón, pero es gracioso Yo tengo el mismo deseo Sin embargo, hay una profecía Un ángel Aquel que ha visto la superficie Volverá Y el subsuelo se vaciará ¿Quién me ha llamado? Ah, mira ese ¿Qué se viene? Ey, sé que se supone que no debo estar aquí Pero te quiero preguntar algo Tío, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie Eres humano, ¿verdad? Tío, lo sabía Bueno, es decir Ahora lo sé Undai me ha dicho Aléjate de ese humano Así que bueno Supongo que eso nos hace enemigos o algo así Pero eso se me da de pena Ey, di algo mezquino para que pueda odiarte Por favor No Ey, ¿qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy Ey, odio tus entrañas Tío Vaya pardillo estoy hecho Me voy a mi casa Vaya pardillo estoy hecho Me encanta que lo diga el mismo Otra vez se cae ¡Adiós! ¡Eh, espera! ¡Socorro! ¡He tropezado! ¡No, no, no! Lo salvo Uf, lo he salvado Pobrecillo Y yo no quiero que muera Ey, Colady Si quieres hacer daño a mi amigo Vas a tener que ver delas conmigo ¡Qué adorable, por favor! A la pía Se ha ido Ey, me ha salvado el pellejo Supongo que ser enemigos Solo hará un pensamiento bonito En su lugar tendremos que ser amigos Tío, realmente debería irme a casa Apuesto a que mis padres están preocupadísimos por mí Pues venga, hasta luego Nos vemos, Colady No se ha caído Por una vez en su puta vida Ese hombre no se ha tropezado Lo resubirá el canal secundario, sí Cuando lo terminemos Se viene, ¿eh? Ahora sí que se viene El que se viene La lucha Siete Siete almas humanas Y el rey Algorri nos convertirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora ¿Entendés? A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero, sin embargo Como costumbre hacia aquellos que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia de nuestra gente Todo empezó hace mucho No, ¿sabes qué? A tomar por saco ¿Por qué te lo contaría? Si estás a punto de morir Se viene Tú Estás en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo Los libros de historia de Alfie Me hacían creer que molabais Con esos robots gigantes y espadachines floridos Pero tú O sea, pero vos Sería No sos más que un cobarde Escondiéndote detrás de ese niño Para que pudiera volver a oír Por no mencionar ese rollo de buenazo que te traías Oh Abrazar extraños al azar Marca mucha diferencia Saber que sería de más valor para todos Que estuviesen muertos Así es, humano Tu continua existencia es un crimen Tu vida es lo único que se interpone entre nosotros y la libertad Ahora mismo siento los corazones de todos latiendo juntos Hemos estado esperando todas nuestras vidas por este momento Entienden, ¿no? Que si te matan a ti Ya tienen siete almas Y con siete almas pueden salir de la... De la sub... Del sub suelo Pero no estamos nerviosos en absoluto Cuando todos ponen sus corazones en ello No pueden perder Ahora, humano Acabemos con esto Aquí y ahora Te demostraré lo terminado Que son los monstruos Que los monstruos podemos ser Da un paso adelante cuando estés listo Puedo guardar, ¿no? Perfecto Vale, puedo guardar Viene la pelea Con... ¿Entiendes, joven Masi? Tengo... Tengo... Tienes que huir Sí, es un temazo Tengo objetos de curación suficientes, tío ¿Y qué hago? Pi, 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 pi... Jajaja Huye y corre de ella ¿Cómo he salido de aquí? Huyo y corro para adelante Pues ya está Basta de huir ¡Acha hoy! ¡Ay, que te la ha clavado en la cabeza! Me hace verde ¡Eh, guardia! Un vain ataca No me acuerdo nada de esta pelea, ¿eh? No puedo huir Tengo que darle a perdonar Sí, déjame así Intentarlo ¿Qué hago? En la difícil Cuando vuelvo a ser rojo Huyo O sea, de momento desafío, ¿no? Le dices a Undain Que sus ataques son muy fáciles Los proyectiles se aceleran Mientras sea verde No podés escapar Al menos que aprendas A enfrentarte al peligro No aguantarás ni un segundo Contra mí Hostia, me acuerdo de esto ¿Qué cojones? Vale, 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 vale Tengo que seguir desafiando, ¿verdad? Habla y luego huyes Perfecto Huyo cuando sea rojo Vale, vale, ok No está mal ¿Y qué te parece esto? Huyo cuando seas comunista Habría que hacer Pa, 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 pa Lo azul es como tu escudo Si la flecha viene de arriba Pones el escudo arriba Porque no te des, ¿me entiendes? Undain piensa en sus amigos Y aporrea el suelo con sus puños Desafiar, ¿no? Dale a perdonar hasta que te dé la opción de huir Una vez que puedas huir, corre Vale, volví a perdonar Hace años que soñamos con un final feliz Pam, 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 pam Vale, tengo que darle todo el rato hasta que sea rojo Qué rápido Y en cuanto sea rojo le doy a huir, ¿verdad? Y ahora la luz del sol está a casi nuestro alcance Vámonos Uy Recuerda que hay flechas doradas que cambian de dirección Undain señala erógicamente Vale, vale Así no, así no estoy haciendo bien, ¿verdad? No dejaré que no lo arrebates Dios mío, esto ya es muy chungo, ¿eh? Oh, my God Ay, mierda, puta Undain le hace suplex a una roca enorme Solo porque puede No, nada, basta, voy a atentar Qué bien Wow Vale, ahora huir, ¿no? Le doy a huir todo el rato, ¿no? Escapas Y corro, ¿no? ¡Déjame en paz! Te pichó Te pichó No No podía correr más Pero no estabas en rojo Ah, este es el mecanismo, ¿verdad? Así todo el rato hasta llegar arriba La verdad, te estoy haciendo un favor Vuelvelo a hacer, ¿de acuerdo? Así todo el rato Ningún humano ha pasado nunca por encima de Agore Vale Matarte ahora, me he pegado la puta Uf Ponme rojo yo Así que para, para De ser tan flexible Ay 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 Ah, choma por culo Vale, vale, huimos, ¿eh? Atención, más y se viene ¡Utta! ¡No! Vale, 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 vale Lo estoy haciendo bien, ¿no? No desafíes, implora Que hace que los ataques sean más fáciles Le doy a... Pero que no Le tengo que dar a perdonar, ¿verdad? Ah Esta es la última, ¿eh? Que te escapas de mí Perdonar Uf, hostia Uy, hija de puta, esa flecha, ¿eh? Ahora veo qué quería decir con eso El qué Es que no le... Siete meses dándote dinero y los que quedan Alex Alca Muchas gracias, Alex Alca, tío Por esos siete mesazos Pero yo también soy determinada Es una tía esto, ¿eh? ¿Quién? ¿Undine? Ya Ah, ¿tú ya lo sabías? Claro Yo al principio creía que no Que no era un señor He terminado de acabar con esto Ahora mismo Como también tengo yo voz de tío Estoy haciendo voz de Argentina No, tú estás haciendo voz de tía Por favor Estoy a un toque Voy a morir, ¿eh? ¿Me curo o qué? Muchas gracias, Alex Alca, ¿eh? Dale implorar Implorar Le dices a Hyundai que no quieren luchar Pero no pasa nada Ahora mismo ¿Qué coño le estás contando a las cosas? Me tendría que haber curado, tío Vale, vale Tenemos pillado la dinámica ¿Qué ha sido esa reacción? Está hechísimo ¿Qué coño le estás contando a las cosas? No sé, yo cuando me matan Digo lo primero que se me llega a la cabeza Sulto la cara, tío ¿Te queda nada más? ¿Quedo una pelea o dos? Perfecto, sí, sí No te preocupes Ah, pero no vuelves al principio No, he guardado justo enfrente de la pelea ¿Qué coño le cuentas a las cosas? No, no, al principio Pero digo que vas a hacer caso otra vez toda la pelea Sí, pero vaya ¿Puedo hacerla yo, Juan? ¿Quieres? Me lo ha matado el segundo Pero quiero intentarlo No, pero, espérate Espérate, espérate El día para Vale, el micro va a dar y es a ver Eh, Juan Alberto Sí, vale ¿Qué tengo que hacer? Esto es para cambiar la fecha de down, ¿no? Eso es para moverte Z para aceptar No, pero esto le va a dar a tú Porque yo paso que he tardado mucho Ya, Nach Verás tú Vaya reír de mí una barbaridad, vaya ¿Me quedo aquí? Exacto Yo soy la putada, tío Venga Venga, atenta ¡Ay, no! Ahí estamos Estoy tan nerviosa, has puesto la cara Bien, bien, bien Ya ves, Dios, está malito todavía Ah, mierda Tú, muerto No Ya me pongo nerviosa Vamos, eh No, no Ay, no te pongo nerviosa Ah, vale Que esto no tengo que ponerle el escudo, ¿no? Uno de vida Hay que huir, hay que huir Estoy un poco muerta Estoy un poco Estoy un poco Bueno, mira, lo he intentado Uno de vida, ¿eh? ¿Qué hacemos con uno de vida? Bueno, ¿quieres seguir? Sí Te queda uno de vida Si voy a morirme ya juegas tú Eh, que para eso te curo, ¿no? Pero es que claro Es que no quiero gastar nada No, gaste, no gaste Igual Dos nutarañas ¿Con qué me curaría, vale? Que uso la tarta de caramelo El unipolo, ¿no? El unipolo sería Venga, Masi, dale Mierda, tú muerto La reina Ay, perdón, perdón Lo estoy haciendo yo Ya no da tiempo que ponga los dedos Así que Vale Ya no da tiempo que ponga los dedos, ¿eh? Venga, vamos Oh, estaba muy lenta Ah, 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 ah U, ah, ah, uh ¡Socorro! Tú muerto Yo te lo rato Tú muerto Qué bien hablas hoy Mamá, te quiero Gracias por enseñarme Cuérate con lo que quieras Menos con el donut, ¿vale? El donut de araña Solo usalo en la pelea con las arañas Para saltarlo o algo así Esperate que no veo así El chat Así lo veo yo, el chat ¿No ves el chat? No Ah, sí, sí Pues así Vale, vamos, ¿eh? Se viene Todo el mundo lo echó Esta pelea la vamos a hacer ahora mismo No la vamos a pasar aquí Todo el mundo con las manos arriba Me han dicho que lo he hecho muy bien, Juan Tú no me lo has dicho Lo he hecho bien, lo he hecho de puta madre Hombre, al principio es un poco coñazo Porque como es muy fácil El trozo de nieve tampoco lo uses Ya, hostia Perdón, mirando el chat, tío Cabe una puta Sí, el trozo de nieve Es el muñeco de nieve Que nos dio, ¿te acuerdas? Una parte de su cuerpo me dice ¿Me puedes llevar por ahí a viajar? ¿De qué hablas del cuerpo? Ah, sí, me está escuchando El muñeco de nieve Sí, ah, sí El trozo que nos llevamos del muñeco ¿Qué pasa? Nada, que no me lo puedo comer Ah, no, hombre Que te lo vas a comer Qué lástima Tu caníbal Más si es la puta dama Más si es la puta dama Que no todo el mundo lo ha ido Voliendo en el chat Hostia puta Pero soy gilipollas O gilipollos, tío Madre mía Cuánta gente hay aquí, tío Qué surto Vámonos Gracias Yo sé que soy la puta dama Oh, me pichó, loco Te pichó Lo escapará de mí esta vez Si va a escapar Podría haber jugado mucho mejor Pero a jugar le hacía ilusión Ganar Entonces le he dejado He perdido propósito Como toda vez que juego Qué juegazo Qué puta banda sonora, tío Me se cae el zipo Humildad Vámonos, vámonos, vámonos Estoy contento Ay, ay, socorro Chupame el huevo, señora ¿Por qué no me chupa usted los huevos? Señora, me cago en todos sus muertos Vamos Huimos como Corley Dixon Perfecto Y ahora me curo Esta es la última que acaba de mí Objeto Unipolo ¿Ok? Señora, cómeme los huevos Me bajo el cur La página web del mercado No es una mierda Tienen que poner la nueva ¿Pero eso qué coño? No lo sé Ayo no ¿Eres tonta o...? ¿Eres tonta o...? Apúntate a hotel Voy al casting Por favor, por favor Ahora Mismo ¿Qué va? Si le gusta el Mercadona Si te flipas Si, lo digo de verdad El Mercadona ¿Qué me como? ¿La comida de astronauta esta? ¿Por qué hablo con la S? ¿Qué es esto? ¿Qué me curo? ¿Qué me curo? ¿Qué me tomo? Esto castellano neutro, ¿eh? Curita La comida de astronauta Se está riendo como... Dios, lo de la fecha dorada Es una puta locura Yo tampoco lo entiendo Se pasa la de enfrente, ¿no? ¡Ah! Muere de una vez, maldito pocoso Me comes los huevos Acabo de escupir ¡No era huevo! Me está llamando ¿Qué? Uy, ¿cómo era esto? ¡Hola! No, ¿cómo era esto? La cara ¿Cómo era esto? No me acuerdo Ay, ¿cómo era Papyrus? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Hola! ¡Uf! ¡Hola! ¿Qué tal estás? No sé cómo era Estaba pensando Tú, yo y Undyne deberíamos quedar alguna vez Creo que seríais grandes amigos Quedemos en su casa más tarde Estoy un poco... Click Ahora puedes ir a la casa de Undyne, ¿verdad? ¡No! ¡Me pilló otra vez! Al principio le he puesto la voz de un bebé Si estás mal de la voz, hago yo la voz y ya está No, no, voy a escapar Déjame hacerlo con más discusión Vale Envía OT, OT Juan Al 7447 ¿Qué es esto? No me entero de esta mierda No me acuerdo de este ataque de mierda Señora, tómese una tila y déjeme en paz Que no quiero luchar ¿Y está estudiado? ¡Sans! ¡Andre! ¡Sans, hijo de puta! ¡Ayúdame! ¡Gracias, Franje! Por el tercer mes ¿Hemos pasado? ¿No hemos pasado la pelea? ¿Top 1, todo el mundo? ¿No hemos pasado la pelea? Pero, pero... ¿Y no te va a coger? La armadura... ¿Qué más? Es que aquí hace mucho calor ¿Ves que hay lava? Ah Pero no puedo... ¡Rendirme! ¡Oh, hizo ha muerto! No, está bien ¿Hola? Parece seca ¿Le doy agua? Sí, dale agua Es un enfriador de agua ¿Tomas un vaso de agua? Sí, has tomado vaso de agua Mira, qué guay Toma ¿Le das el agua a un Dain? Sí ¡Qué guay! Mira, qué bien Intentando esa bala que quería matarte ¿Qué haces? ¿Están suscritos, Juan? Gracias HV019 por el Prime, tío Bienvenido Muchísimas gracias por el apoyo ¡Ole tu huevo! No me dices ni gracias tú Esta mujer es un poco maleducada, ¿eh? Le salva la vida Bastante, bastante Vamos a guardar Ver un laboratorio tan extraño En un lugar como este Te llena de determinación Guardamos Vamos a ir a la casa de un Dain, ¿eh? Del tirón ¿O qué? ¿Esto quién es? ¿Eso qué es, Illo? ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿Eh? ¿Eso qué es? Tenía mucha sed Así que he venido desde Waterfall A por algo de beber Voy a la casa de un Dain ¿No está Sans? Bienvenido a Hotland Se llama esto, ¿no? Waterfall ¿Y cómo voy a la casa de un Dain? ¿Tengo que volver hacia atrás? ¿O podía ir por allí por la derecha? No, no tengo que volver hacia atrás todo Eso es un poco coñacito, amigos Cabrones, tío Pero ahora hay alguien que te lleva ¿Quién? Hostia, ¿y esta caja? Es una caja Probablemente se pueda empujar ¿Y este bicho? Qué feo Los monstruos de hoy no aprecian Lo que hacen grandes los puzzles Hoy en día esos puzzles Son más que láser y rocas movibles No hay harta en esta bazofia acionosa Y sin sentido Solo basura a base de ritmo Denme algo que desafíe Lo más profundo de mi mente ¡Tú! Tú eres joven Aún tienes esperanza Trata de resolver este puzzle de cajas ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás empujando mal? ¡Bah! Olvídalo Esta generación es inútil de verdad ¿What? ¡Bah! Olvídalo ¿Qué? No se olvida de nada eso No lo he entendido No Inténtalo El que intento La estás empujando mal Yo no me acuerdo de esto ¿Eh? ¿Por qué vas dando salto? Me pone Olvídalo Yo creo que si esto era un evento Lo he cancelado Nada, nada No puedo hacer nada Vuelve a Hotland Vete a Hotland ¿Y cómo vas a aprender Los nombres de los sitios? En Hotland está el de la barca ¡Es verdad! ¡Es verdad! Le he dado más énfasis Bienvenido a Hotland La estás empujando mal If you know what I mean Madre mía El de la barca ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Este es el de antes Pepe, pere, 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 pere Aquí abajo era, ¿no? Sí, míralo Soy el señor del río O soy la señora del río A decir verdad, no importa Me encanta montar en mi bote ¿Te unirías a mí? ¿Montas en el bote? Yes ¿A dónde iremos hoy? A Waterfall, ¿no? A Waterfall Pues nos vamos Pues nos vamos Vámonos Snowdin era el pueblo al principio Que no me interesa ir Quiero ir a la casa de un Dain Metatón tiene el mejor tema del juego Ahora está guapo Hoy el agua está muy húmedo Hoy el agua está muy húmedo Waterfall Vaya inglea, eh Cambridge Vuelvo otra vez Eh, ¿a dónde? Por aquí, ¿no? C Dos puntos, viene Salvamos Y eso estaba aquí arriba, ¿verdad? Míralo Ay, Papyrus Ojo, el humano ha llegado ¿Listo para pasar el rato con un Dain? Tengo un plan para que os hagáis muy amigos Pasar el rato, sí Vale, quédate detrás de mí Creo que he cambiado la voz de Papyrus No, está igual Tengo que escuchar una referencia Asegúrate de darle esto Le encantan Hola, Papyrus Preparado para nuestro entrenamiento Uno a uno extra privado Apuesta que sí Y he traído a un amigo Hola No creo que nos ¿Por qué no entra ahí los dos? Los dos Míralo a ella Toma, un Dain Mi amigo te ha traído un regalo Por cuenta propia Gracias Gracias Lo pondré con los otros Tiene mil huesos Entonces, ¿estamos listos para empezar? Vaya por Dios Me acabo de acordar Tengo que ir al baño ¡Divertidos! Fue Sock Y se tira para el rato Se ha matado ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ha venido a restregarme tu victoria por la cara? ¿O humillarme más aún? ¿Es algo de eso? No Entonces, ¿a qué ha venido? Espera Shadow Pichos ¿Crees que voy a ser tu amiga, eh? ¿Verdad? Sí ¿En serio? ¡Qué encantador! ¡Acepto! Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad ¡No! ¿Por qué iría a considerar ser tu amiga? Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza Eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo Nunca seré tu amiga Largate de mi casa Papyrus ¡Jupé! ¡Qué pena! Pensaba que un Dain podría ser tu amiga Pero supongo Que la he sobreestimado No es apta para el desafío ¿Desafío? ¿Qué? Papyrus Espera un segundo Maldita sea ¿Crees que no puedo ser tu amiga? ¡Fuajaja! ¡Qué chiste! Podría ser mi amiga de un debilucho como tú en cualquier momento Se lo mostraré Escuchad, humano No vamos a ser solo amigos Vamos a ser los mejores amigos Voy a hacer que me quieras tanto Que no serás capaz de pensar en nadie más ¡Fuajaja! Es la venganza perfecta ¡Qué gilipollas, tío! ¿Por qué no te sentás? No puedo creer que saltara así por la ventana Normalmente clava el aterrizaje Un piano Una vez El amigo de Alfie vino Todo lo que hizo fue tumbarse de maná Se juntaron en el piano Y tomar uvas No me cae muy bien, que digamos Pero admiro su estilo de vida ¿Y esta espada, tío? ¿Qué es? Los humanos apestan Pero su historia es algo genial Un ejemplo Esta espada gigante Históricamente Los humanos usaban espada Hasta 10 veces su tamaño, ¿verdad? Cierto, sí ¡Je! Lo sabía La primera vez que lo oí Inmediatamente quise una Así que Alfie y yo Construimos esta espada gigante juntas Ella sola averiguó todos los detalles En lista, ¿eh? Es que hay Alfie Es una Ahora la conoceremos Es una Un bicho también Un monstruo que vive en un laboratorio Y hay una especie de Como shippeo Entre estas dos ¿Esto qué es? En el fregadero hay una taza de té Con forma de pez Este horno es lo mejor De la línea blanca de mi de té Pero, ¿sabes? Por más que avance la tecnología Nada supera la comida casera Cocinada con fuego mágico Es un cajón de cubiertos Tenedores, cuchara, cuchillo Espaditas, hachas Lanzas Nunchakus Y en la nevera Odio la comida fría Así que Alfie ha arreglado mi nevera Para que la caliente Nevera caliente El mayor invento del mundo En vez de comprarse un microondas Shippeo, ¿no? Y la puerta ¿Querés ver mi habitación? Pues te aguantas No se permiten cerebritos Bueno, tal vez algunos cerebritos Alfie se la deja entrar, ¿eh? Madre mía ¿Te sientas y progresas? 10 Cómodo Iré a por algo de beber Esto es como lo de Alfie Pero me toca a mí doblarlo O sea, doblarlo Lo de papyrus, ¿no? Dices Sí, es verdad Lo de papyrus ¿Qué ha hecho? Al fin no sé quién es Todo puesto ¿Qué te apetece? Ay, qué burra Me he dado a moverme Para ir a por un de estos Oye, no te levantes Eres el invitado Sentate y relajate ¿Por qué no señalar lo que querés? Podés usar la lanza ¿En serio? Chocolate caliente Refresco Azúcar Caja de té La opción correcta Por aquí Señálale a ella A ver Undine Selecciona con Z Hostia, nunca había señalado a ella A ver Eh, me estás Tirando los tejos Rayadísima, tú Eh, gracias Esperna Suicida Por ese Subsidio de nivel 1 Voy a coger Chocolate caliente Oh, ¿qué es chocolate caliente? Espera, espera Me acabo de acordar Ese envase está vacío Dejé de comprar Porque siempre era una molestia A Guale No se le paraban De atascar Los malvaviscos En la barba Vale, pues cojo La caja de té, ¿no? Té Marchando Que ya es ligera Te juego en la polla, tío Me está haciendo un té La tía con la que antes Me he pegado Y me ha dicho Que me quería matar Para conseguir mi alma Para que los monstruos Salieran de aquí Ahora estoy en su casa Tomándote El agua tardará Un momento en hervir Eh, vale Ya está Uy Aquí tenés Te decimos que tiene novia Y le tiran los tejos Ya te vale Eh, cuidado Está caliente ¿Y qué? No está tan caliente Mételo de una vez Le das un sorbo al té Está ardiendo Pero aparte de eso Está bastante bueno Está bastante bueno ¿Verdad? Nada excepto lo mejor Para mi queridísimo amigo Eh, oye Uh, ¿sabes? Es algo extraño Que haya elegido Ese té El té de flor dorada Ese es el tipo favorito De Asgore De hecho Ahora que lo pienso ¿Me recordás un poco a él? Los dos sois unos flojuchos Más o menos Más o menos Ya se ha vuelto 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 Sabes No sabés No quería Era muy irascible Una vez Para demostrar que era fuerte Intenté luchar con Asgore Remarco al intentarlo No pude darle Ni un solo golpe Y lo que es peor Todo el tiempo Se negó a contraatacar Me sentí muy humillada Después Se disculpó Y dijo algo absurdo Perdona ¿Querés saber cómo derrotarme? Dije que sí Y desde entonces Me entrenó Un día Durante las prácticas Por fin le derribé Me sentí mal Pero él se mostró radiante Nunca he visto a nadie Orgulloso De que le paté en el trasero En fin En resumen Continuó entrenándome Y ahora soy la líder De la guardia real Así que ahora soy yo La que entrena Los pardillos Como Papyrus Qué bonita historia Pero Siendo sincera No sé si Puedo dejar que Papyrus Entre en la guardia real No le digas que he dicho eso Es que Bueno Quiero decir No es que sea débil El chico es de lo más fuerte Es solo que Él es Es demasiado bueno E inocente Es decir Mira Se suponía Que debía capturarte Y en su lugar Acabado siendo tu amigo Nunca podría enviarle a la batalla Acabaría hecho trizas En parte es por eso Que empecé a enseñarle a cocinar ¿Sabes? Así Tal vez tenga otra cosa que hacer Con su vida Oh Lo siento He hablado por mucho tiempo Se te ha acabado el té ¿No? Te traeré más Dios mío Espera un segundo Papyrus Su clase de cocina Se suponía que le tocaba ahora mismo Y si él no está aquí Para tenerla Tendrás que tenerla por él Eso es Nada Nos ha unido más a Papyrus Y a mí Que a la cocina Lo que significa Que si te doy su clase Seremos más cercanos De lo que puedas imaginar Fuajaja Tener miedo Vamos a ser los mejores amigos Tío que loca ¿Eh? ¡No! Empecemos con la salsa Que estos vegetales Represente la tumbación enemigo Vamos Machacalos con tus puños ¿Cómo vas a machacarlos? ¿Con fuerza o débilmente? Con fuerza Le das un puñetazo a los vegetales Con todas tus fuerzas Derribas un tomate ¡Sí! ¡Sí! Tienes que decir Viste o chévere En mitad de la frase La verdad Nuestros corazones se unen Con estos sanos ingredientes ¿Viste? Ahora es mi turno ¡Dios! 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 Eh... Lo echaremos a un bol después ¡Pim, pam, tru, cu, cu! Pero por ahora Pues ya lo hacía Toca añadir Los tacharines Los tacharines caseros Son los mejores Pero yo compro de barca ¿Viste? ¡Son los más baratos! ¡Ah! Por la cara Eh... Pon los de la hoja ¿Cómo los pondrás? Con fiereza Los tiras Los tiras todo en la olla Tan fuerte como puedes Incluyendo la caja Choca contra el fondo vacío Chévere No es argentino en verdad No Es que lo he leído Estaba leyendo Sí, así me gusta Es un quilombo esto De acuerdo Ahora toca remover la pasta Por en la general Cuanto más remueves Mejor ¿Listo? Adelante Pulsa Z para remover Remueve con más ganas Con más ganas Con más ganas ¿Puedo hacerlo más rápido? ¡Ah! Deja que lo agacho ¡Dios! Pero que burro, ¿no? ¡Uajaja! Así se hace Muy bien Ahora falta el último paso Subir la temperatura Deja que el fogón Simbolice tu pasión Deja que tu sueño Y esperanza Se vuelvan fuego ardiente ¡Listo! No te contengas Mantén pulsada derecha Hostia Le estoy dando potencia Al horno Que esto va a explotar ¡Más caliente! ¡Dios! ¡Más caliente! ¡Más caliente! Dios mío Pero esto va a explotar Espera Eso es muy... Hostia Explosión Muertos Eh... Este... Eh... 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 Pibe Con razón a Papyrus Se le da tan mala cocina Pibe Eh... ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? Eh... Uh... Aquí el engaño Le he pifiado mucho, ¿verdad? No puedo obligarte A carter bien Humano Hay gente que no se lleva bien Y punto Si así es como te sentís Lo entiendo Y si no podemos ser amigos No pasa nada Porque si no somos amigos Significa que puedo destruirte Sin morderbordimientos Hostia, ¿qué conmigo? He sido derrotada Mi casa está en ruinas Incluso he fracasado Para ganar tu amistad Se acabó Ya no me importa Que seas mi invitado Una última revancha Todo de parte de ambos lados Es la única manera De recuperar mi orgullo perdido ¡Vamos ya! Dame con todo lo que tengas Undain te deja hacer El primer ataque ¿Qué hago? Perdonar, ¿no? ¿Ataque falso? ¿Qué había que hacer aquí? Le voy a dar ataque falso Sí, actúa Pretendes abalanzarte Contra un die Contra tu fuerza Chabón, tienes que decir chabón Vale Vale, chabón lo digo Chabón es argentino ¿Qué? Es lo mejor que podés hacer Incluso atacando Con toda tu fuerza No podés ni intentar Lastimarme, ¿eh? ¿Sabes qué? Ataque falso Ataque falso Perdona, perdona Ataque falso Yo tampoco quiero lastimarte Al principio odiaba Ese numerito tuyo Tan edulcorado Pero la manera En que me acaba de golpear Me recordó a alguien Con quien solía entrenar Ahora sé Que no solo eres Un perdedor blanducho Eres un perdedor blanducho Con un gran corazón Igual que él Escuchad Eres humano Parece que Agor y tú Estáis destinados a luchar Pero conociéndolo Probablemente no quiera hacerlo Habla con él Estoy segura De que podrás convencerle De que te deje ir a casa ¿Viste? Algún día Algún humano malo Caerá aquí abajo Y tomaré su alma En lugar de la tuya Tiene sentido, ¿no? Fujuju Y si llegas a lastimar a Asgore Tomaré las almas humanas Cruzaré la barrera Y te moleré a palos Para eso son los amigos ¿Cierto? Ahora salgamos de esta casa en llamas Hostia, la casa, tío Bueno, nos lo hemos pasado bien Tendríamos que quedar otra vez Pero en otra parte Supongo Mientras tanto Supongo que pasaré el rato Con Papyrus Así que si me necesitas Pásate por Snowdin ¿Vale? O si necesitas ayuda Dale un toque a Papyrus ¿Viste? Estaremos en el mismo sitio Así que yo también podré hablar Bueno Pues hasta luego Piltrafa Piltrafa Suena como si ahora aquí Solo viviera el fuego Mala de mi vida, tío Eh, ¿voy a Snowdin? ¿O no? Sal de Waterfall Vale Pues voy a Hotland Sal de Waterfall Hostia, ¿cómo era? Vale, vale ¿Y cómo era para ir Para la Para el bote ese? ¿Por aquí? No, 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 no Ve a Hotland Al laboratorio ¿Vale? ¿Aquí abajo? Mira, aquí está Ahora vamos a Hotland Vale, vale Perfecto Porque no tenemos que hacer Todo el camino Vale, guay, guay, guay ¿Qué ha pasado ahora con la barca? ¡Uy, uy! ¿Pero qué es eso? Tra, la, la La aldea temi La sala que va antes De la sala de las linternas La barca es un gato largo Es verdad Es un puto Gato salchicha Vale, guardamos Estos son dos soldados Actual de la derecha Y yo de la izquierda Creo que hablan ahora Si hablo con ellos Lo siento Undyne como que nos ha dicho Que había un humano Por la zona Así que Como que La guardia real Estamos bloqueando Los ascensores Por ahora Aunque los ascensores No funcionen Lo haremos Lo mejor que podamos Señorita Undyne ¿En serio? ¿Qué? Mi frase ¿Qué? Pero da pega Ha dicho lo que yo Me ha pedido Vale Este es el laboratorio De Alphys Hemos llegado al laboratorio Mira, ahí estamos en la cámara Oh, qué guay Para arriba no podía ir, ¿verdad? No Aquí la papelera que hay Está demasiado oscuro Para ver nada ¿Cómo hacía la voz de Alphys yo? Así, ¿no? Mira, Alphys ¿Ese es Alphys? Esa Ay, ay, qué mona Madre mía Yo quiero Yo la hacía así Si quieres hacerlo así Madre mía Me sale más Yo la hacía así No esperaba ¿Sabes? No esperaba Que aparecieras por aquí Tan pronto No me he duchado Apenas estoy vestida Está todo patas arriba Y En verdad Está de puta madre Esa voz para Alphys, ¿eh? Está guapa, tío Es una viejita Le pega a pechar Hola Soy la doctora Alphys Soy la científica real de Asgore Pero No soy una de los malos De hecho Desde que saliste de las ruinas He estado observando tu viaje A través de mi consola Tus luchas Tus amistades Todo Al principio Iba a detenerte Pero Se te está yendo a la voz De Papyrus No, se me está yendo a una vieja Bueno, es verdad Se me puede estar yendo un poco a Papyrus A ver Al principio iba a detenerte Pero Ver a alguien a través de una pantalla Hace que le pilles cariño Así que Ah Ahora quiero ayudarte ¿Hay? Con mi conocimiento Puedo guiarte fácilmente A través de Hotland Se dio un camino directo Al castillo de Asgore No hay problema La cosa es que Hay un pequeño problemilla Muchas gracias Nico Por el cuarto mes Hace mucho tiempo Construí un robot llamado Metatón La idea original Era que fuese un robot De entretenimiento Ah Ya sabes Como si fuese una estrella De la tele robótica O algo De todas formas Hace poco Decidí hacerlo más útil Ya sabes Unos cuantos ajustes pequeños Aquí y allá Como por ejemplo Funciones De combate contra humanos Por supuesto Cuando vi que venía Decidí inmediatamente Que tenía que eliminar Esas funciones Por desgracia Puede que haya cometido Un pequeñísimo error Y en Ahora es una máquina asesina Imparable Sedienta de sangre Pero en Si tenemos suerte No nos toparemos con él Si tenemos suerte No nos toparemos con él ¿Has oído algo? Oh no Oh my god Oh si Bienvenidas bellezas Es que es un robot Es ese Al concurso de hoy Oh chicos Creo que este va a ser Un gran show Démosle un gran aplauso A nuestro maravilloso Concursante Este juego es lo más random Del mundo Nunca has jugado antes Preciosidad No hay problema Es muy sencillo Solo hay una regla Responde correctamente O muere Oh no Betatón ataca Vale ¿Qué había que hacer aquí tío? No me acuerdo Gritar No Yo les voy a perdonar ¿No o qué? Alphys te daba pistas ¿No? Si mirabas a Alphys Te decía Dónde atacaba O algo así ¿Puede ser? Me suena eso tío Gritar Gritar va contra las reglas Empecemos con una facilita ¿Cuál es el premio Por responder correctamente? La D Más preguntas Correcto Parece que lo has pillado Si miras a Alphys Estás al lado Haciéndote la forma De la respuesta Con las manos El concurso continúa Let's go Mira Alphys Aquí tienes tu fabuloso premio ¿Cuál es el nombre del rey? La C Correcto Qué gran respuesta Vale Voy a darla a perdonar Dejemos de hablar de ti Hablemos de mí ¿De qué están hechos los robots? Esperanza y sueños De metal y magia Demasiado sencillo para ti Mira todas las respuestas Que son graciosas Vale Aquí tienes otra fácil Dos trenes Tren A y Tren B Parte repetida simultáneamente De la estación A y de la estación B La distancia que hay entre la estación A y la B Son tantos El tren A se mueve 124 kilómetros por hora En dirección a la estación B Y el tren B se mueve tal Es la B Maravilloso Gente Estoy asombrado No cuentes con la victoria todavía ¿Cuántas moscas hay en este tarro? 54 Hay 54 Correcto Hoy estás de suerte El concurso continúa Veamos cómo vas de memoria ¿Qué monstruo es este? Ese es el rabbit No, el froggy Froggy No Ay, porque soy gilipollas ¿Quién era? Metatón Es que Alfie me dice la respuesta He ido a lo chulo a... Yo sé cuál es Pero si era froggy, ¿no? Ya, soy gilipollas Pero puedes responder esta No pasa nada por fallar una, ¿no? ¿Besarías a un fantasma? Mira, Alfie, cómo te mira Y todas las respuestas son claras Que sí ¿Y por qué te mira así? En plan, hazlo ¿Qué pasa? Porque no le da una Gran respuesta Me encanta Aquí va una simple ¿Cuántas letras hay en el nombre Metatón? Por supuesto que esa era muy sencilla para ti Es hora de sacar la artillería pesada En el videojuego simulador de citas Miu Miu Kissy Cutie ¿Cuál es la comida favorita de Miu Miu? Tienes que leer Ah, coño Y ella compra el alo para todos sus amigos Pero es sabor caracol Y ella es la única Que es una de mis partes favoritas del juego Es un poderoso mensaje Sobre la amistad y Es una friki Es que es una friki Alfie, Alfie, Alfie No estarás ayudando por casualidad A nuestro concursante ¿Verdad? Oh, tendrás que haberme lo dicho Voy a formular una pregunta De la cual seguro que sabes la respuesta ¿De quién está enamorada la doctora Alfie? Oh, Dios mío ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? Asgord Me lo he inventado Es de Undyne, ¿no? ¿Pero a qué le doy? Esta era más... Ah, coño, es verdad que está más junta Pues de Undyne, ¿no? ¿Por qué no le vas a dar? Sé que es de Undyne Pero es por no hacerle sentir mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a sentir mal? ¿No ves, Alfie? Te dije que era obvio Vea, ahora tiene vergüenza la pobre Incluso el humano lo ha adivinado Sí, garabatea su nombre a los márgenes de sus notas Madre mía Nombra variables de programación como ella E incluso escribe historias sobre ambas juntas Compartiendo vida doméstica Probabilidad de enamoramiento 101% Margen de error un 1% Bueno, bueno, bueno Con la doctora Alfis ayudándote El show pierde toda la tensión dramática Así no se puede continuar Pero, pero Esto solo era el episodio piloto A la próxima Más drama Más romance Más sangre Hasta la próxima, Caris Caris, tío, me meo Bueno Eso ha sido interesante Hasta que ha sido lo ha sido mi vídeo mucho Ya ves Me meo No se mea Es un cartel de cuarto de baño La separación que hay detrás de la pared Es de tan solo medio metro Esa última pregunta No se suponía que debía preguntar eso Es una bolsa de comida para perros Está medio llena Espera, espera Esa no es la bolsa, está ahí Era más aguda Dios mío No sé, como tú quieras Deja que te dé mi número de teléfono Tú a la boca, a ti te salga del pecho Es que me parece que es una viejita Y me sale más voz de... No, no es una vieja ¿No? Deja que te dé mi número de teléfono Entonces Quizás si necesitas ayuda Podría ¿De dónde has sacado ese teléfono? Es antiquísimo Ni siquiera puedo enviar mensajes Espera un segundo Por favor Es que tengo que elegirla Tómate, lo he mejorado Puede enviar mensajes Guardar objetos Tiene un llavero Hasta te he registrado En la red social Número uno Del subsuelo Ahora somos oficialmente amigos Jejeje Jejeje Qué nerviosilla Me voy al baño A cagar Pobrecilla, tío Es una figura de acción De una humana Con orejas de gato Parece reanotaciones Sobre algo Pero la letra Es totalmente ilegible Parece una guía De un juego Es como una friki Otaku Exagerado ¿Sabes? ¿Qué está haciendo en el baño? Unos pies amarillos Deja a la hombre Que está en su intimidad Libros de ciencia Parecen polvorientos Todos estos libros Están etiquetados Historia humana Leer uno Mira dentro de un libro Es un cómic De un robot gigante Luchando contra una hermosa Princesa alien No te parece demasiado exacto Cintas VHS y DVD De dibujos animados Todos están etiquetados Como historia humana Todos estos libros Están etiquetados Historia humana Leer uno Es un cómic Toches ligeritas de ropa Se lanzan tortitas de energía La una a la otra No te parece demasiado exacto Y el otro cómic Es un androide repulsivo Corre hacia el colegio Con una tostada en la boca Parece que llega tarde No te parece demasiado exacto Un pegote rosa Gotea de esta extraña máquina Parece la mesa de trabajo De Alphys Tiene aspecto polvoriento El armario está lleno De bata De laboratorios sucias Y un vestido limpio Aquí hay cartas De muchos monstruos Froggy Snowy Dogo Todas están sin abrir Un invento increíble Cuando no está en uso Esta cama puede plegarse En una caja Muy fácil de dibujar Es un póster promocional Del debut televisivo De Metatón En la solapa dice Gracias por hacer Mi deseo realidad Vámonos Le gusta el animu Es una guiabu Tío Esta chavala Una otaku Que guay tío Alphys actualizó su estado ¿Eso lo he dicho ella? Lo dice Alphys Ah, vale Me acabo de dar cuenta De que Que no vi a Undain Pelear con el humano Y la cara de él Que la ha puesto Como en una red social Otra vez Bueno, sé que es invencible Ya le preguntaré luego Le preguntaré De momento voy a ir llamando Al humano Para guiarle Para guiarle Ah, que chulo estaba esta parte Tío What? Bulking entra paseando ¿Qué le hago a Bulking? Lo abrazo Le das un abrazo a Bulking El abrazo calienta tu corazón Y todo tu cuerpo Tu defensa baja Me cago en la puta Oh, me siento querido Soy más malo Una mierda Yo quiero Juan Déjame jugar Vale Elógicamente Tío Esta parte es la polla Si Alphys no fuera tan pesada Es muy pesada Alphys Tío No para de llamarte De mandarte mensajes De actualizar su estado Hostia, no me jodas Desde aquí Vete para la derecha Pero ya hemos echado ¿De verdad hay que hacerlo todo? No, no ¿Qué me estáis contando, tío? Conocemos a Alphys ya, ¿no? No Pero esto que mierda es No me puto jodas No Hostia, pues tengo que Tengo que guardar entonces Vale, vale, nada Le doy para adelante rápido Tengo que guardar entonces Cada dos por tres, tú Por la puta cara Por manco Sí, sí, es verdad Hola Me puto menos No, no, no Esto se pasa rápido Sí, sí Pues esto Lo que te contaba Ahora viene Metatón O ya tienes que hacer Ya es la pelea Sí, sí, sí No tiene nada de misterio Esto es En un minuto lo hemos hecho Y cuando termine Guardo Otra vez el robo topezado Venga, vamos Haz más ruido Aquí tienes tu fabuloso premio Ay, ¿qué hago? Ay, Dios mío Otra vez el robo topezado Voy a aprovechar Para traer a Wichi Uh, grande Estoy más seca que Seco voy Aquí tienes otra fácil Vale Bien hecho, titán Gracias A ver La D Perfecto Ahora por lo menos La respondemos todas bien, ¿sabes? Había una antes que no la respondimos bien Porque no nos salió de los cojones Pero vaya, es que esto Mira cuántas moscas hay Era la C No la Esto lo hacemos en un minuto Qué asco ver el grifo Te lo juro Me hará que lo recuerdes Vale, hemos respondido bien A la de Besarías a un fantasma Claro que sí De la Cuqueo El Empalador La Culeo Está la de las doble Mientras de ellos Vale Esa agua está muy blanca ¿Quién está blanca, Juan Alberto? Tío, ¿quién es de Madrid aquí? ¿Quién bebe del grifo? Tío, ¿se agua está blanca, chaval? A mí me podéis decir que el agua del grifo de Madrid es perfectamente potable Me parece de puta madre No me jodáis Pero las tuberías tienen mierda Aquí y en Guantánamo Que hay un filtro Guantanameo Todas las tuberías del mundo O sea, de Madrid hay filtros Claro, por eso se puede beber del grifo Uh, Paco Muchas gracias, Juan, mi tío Por el cuarto mes Toñoño Es que pero es que en Madrid Depende de la zona, está mejor o peor Eso es cierto Es que en Madrid el canal de Isabel II Está para eso, ¿sabes? Vamos, en mi caso es verdad que el agua sale menos turbia que la tuya muchas veces Yo compro agua siempre No me gusta beber del grifo, yo que sé Vale, perfecto, ya lo hemos hecho Me voy para atrás, me dará el móvil En Madrid siempre se bebe del grifo, y yo Es que sí Ya, ya, ya lo sé Pero Y en los bares y todo Y no te van a dar algo que te vaya a poner Coño, en un bar siempre te dan agua del grifo No, en un bar Si pides un vaso de agua No, no, no En Madrid te dan una jarra de agua Jarras Te traen jarros del grifo Merece la pena No te las cobran Sí, bro Estoy vacilando, estoy vacilando Chaval, ¿qué pasa, tío? Voy a guardar porque me cago en la puta Me muevo a Madrid Me muevo a Madrid Que en los bares te ponen jarras de agua Pues mira, ahí no te la cobran, coño En vieja, como me vais del grifo, se morir Ya ves Ni de coña, vale Mala, si me vas del grifo, te... Te mueres, vamos Te da un cáncer, tío Viva Carmena Pero no bebís del váter ninguno Buen argumento Llevo del váter, uy, qué rico Yo soy de Colombia, en Bogotá Y el agua es perfectamente potable Y la verdad es que eso es una maravilla Porque para mí era lo peor, tío Cuando vivía en un piso Estuve tres años viviendo en un piso solo Y tener que ir a por agua al Mercadona Era lo peor ¿La llamar de qué? Es que estaba leyendo lo de arriba ¿Por dónde voy a ir? ¿Por aquí? Oh, va a guardar de puta madre El sonido silbante del vapor y los engranajes Te llena de determinación Alfie actualiza su estado Odio llamar por teléfono No quiero hacerlo Lamao No, se me va la voz de esta señora No sé cuál hace exactamente ¿Por dónde era? ¿Por arriba? Yo quiero jugar Dámelo Ah, que tú quieres jugar Sí Dale siempre a actuar No, no, pero tú dale a eso Es que yo me lío ¿Por qué actuar? Acercás Te acercas a Sunderplane Pero no demasiado ¿Humano? ¿Qué tengo que hacer? Lo verde es bueno Lo blanco es malo Ah, lo verde es bueno Lo blanco es malo Y yo tengo que coger lo verde Y si no lo cojo Dale a coquetear Si no lo cojo no pasa nada, ¿no? ¿O qué? No, no, no pasa nada Si no lo coge Esquivo a dos esquivas Es un muerto Tío, siempre digo lo mismo, tío Qué pesado ¿No os me veis? Es que si miráis ¡Que no me deis! Ya ves, es que esto va a ser imposible Si miráis a Masi Masi en vez de A ver si lo veis, ¿vale? En vez de tener todos los dedos E ir haciendo así Masi hace así ¿Me entendéis? Le va dando una tecla Una a una Entonces no hace un movimiento fluido Va como por Entonces hace así No hace así ¿Sabes? Intenta hacer esto Con todos los dedos Sin quitarlos ¿Qué dice, tío? Está shabado ¿Qué teclado tengo? El Ozone Strike Pro Spectra Se llama Dale, ¿no? ¿O qué? Como si fuese la Game Boy, exacto Vale, esto nada Odio llamar ¿Para acá? ¿O para arriba? Para allá, para allá Era para arriba A ver, dale a piedad Voy a darle a huir Todo el rato Oye, a ver una cosa Lo siento, no se ha pedido ¿Cómo pones todos los dedos, tío? Escuchadme una cosa, tío Yo puedo huir De todos los combates Ah, mierda Había un punto de la pacifista En la que tenía que perdonar Que me había morido Hazlo tú Inténtalo una vez más Que da igual, que da igual Ah, bueno, ya ha escapado Sí, me había morido Me había morido Alfie actualiza asustado Así Oh my god Llevo cinco minutos con la garra En el último número Oh my god Voy a hacerlo Voy a llamar No sé No sé ni qué voz estoy poniendo Ding, ding, tick Quien sea que lo estuviese llamando Ha colgado antes de que pudiera responder Alfie es que es tontísima, tío Siendo la neutral Se puede huir Pero a ver Yo puedo huir De los combates En la pacifista Había que perdonar A un cierto número De monstruos Para que se activara O eso era en la genocida Que tenías que matar A una serie de gente En la pacifista Yo puedo huir De todos los combates O tengo que perdonar A todo el mundo Esa es mi pregunta Huir da igual Vale, perfecto Eh, hola Bueno Los láseres azules Eh, digo Alfie se le habla Hola Los láseres azules No te harán daño Si no te mueves Los naranjas Tienes que moverte Para que Para que no Vuelvete a través de esos En la primera No se puede hacer La pacifista Tardadera Si se puede Porque yo la hice Creo que Era la pacifista Tardadera Eh, adiós Hasta que no pasa Lo de la carta De Alfis Y toda la polla No se convierte En pacifista Coño Pero si tú El Estoy haciendo La neutral Pero si yo mato A un bicho Ya no puedo Hacer la pacifista ¿Me entendéis? Creo, ¿no? Oh my god Lo he hecho No me temeran las garras Tanto Desde que Undyne me llamó Para preguntar Por el tiempo Todo eso lo pone En el estado Del Sí Espera Espera Para que me llamo Aquí abajo No tenemos clima ¿Qué? Espera ¿Para qué me llamo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pone Interrogación a ello? Porque es una red social Madre mía ¿Y las redes sociales No se ponen Interrogación? Bueno What the fucking Vale Esto es para desactivarlo ¿No? Vale Otra vez No lo vamos a leer Por favor Oh my god Me he olvidado decirle A dónde tiene que ir Una foto mona De mí Ahora mismo Es una foto De un cubo de basura Con varios filtros Así gracias En plan Sí, así Así más Ah, sí se le habla Vale, perdón La puerta del norte Permanecerá cerrada Hasta que Soluciones Los puzzles Que tienes A ambos lados Creo que Deberías Probar primero El de la derecha El camino está cerrado Así que He podido ponerme al día Con el programa De Metatron Los efectos especiales De hoy Han sido increíbles El humano Casi parecía real Metatron Perdón Ah, y es verdad ¿Esto qué era? Eso qué ¿Qué había que hacer? ¿Qué es lo que había que hacer aquí? La puerta que cruza el área Ha estado cerrada Así que has probado el puzzle Pero no he dejado de quedarme Sin munición Teniendo que empezar de nuevo Y mis dos compañeros No me ayudan Parece que no quieren Ni ir a trabajar What? Disparo la nave contraria Ah, vale, vale Ok, vale Ya Había que hacer así, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era para disparar? Es mi pregunta Vale, eso es Vale, ok No me acuerdo Que había que disparar Vale, vale Que hay un montón Uy, ¿qué hago? Hay un montón de cosas Del juego De las que no me acuerdo ya, tío Ahora se hace lo mismo En el otro lado, ¿no? Otra vez Alfie se le habla Es el láser azul ¿Qué coño? Me da un impacto cerebral Es el láser azul Parece totalmente infranqueable Pero Como científico real Tengo un as en la manga Que quiere la base de datos Para desactivarlo Y yo, para mí es una vieja Yo no puedo pensar Que no es una vieja científica Estábamos pasando el rato Cuando de pronto Unos puzles Se han reactivado de la nada Es un problema muy gordo Es lo más Tienen que cancelar Las clases por esto Por fin Alguien ha apagado Ese láser Ahora que somos libres Bueno Supongo que podemos Quedarnos aquí Hostia, que pava La tía esa, ¿no? Era junkie Vale, ahora había que hacer La misma fucking shit But with this fucking shit 200 IQ Échame el aliento Vale, ya he hecho Los puzles de los lados Otra vez Da igual Voy a explicárselo Es que está el coño Ahora te llama Yo lo hago, venga Creo que Ey, sobre los puzles Que hay ambos lados Son un poco difíciles De explicar Pero si ya lo he hecho Señora Que ya los has resuelto Estupendo Da penilla Pero es gilipollas ¿Otra vez? Oye, aquí está Un poco oscuro, ¿no? No te preocupes Hackearé el sistema De iluminación Y encenderé las luces Oh, no Oh, sí Bienvenidas, bellezas Al programa de cocina Líder del subsuelo Cocinando con un robot asesino Cocinando con un robot asesino La antena tiene las peli Precalentad vuestros hornos Porque hoy tenemos Una receta Muy especial Para vosotros Vamos a hacer Un pastel Estamos siguiendo Que lo hago mucho ¿Verdad? Cocinando con Juan 3 Tío, es que la banda Son una de este juego Te flipa, ¿eh? Aparte de no tener copyright Eh, me flipa Entonces para los vídeos y tal Me parece que da un ambientazo Porque ha dejado de... Ha decidido hacer un chat Mi encantador ayudante Va a recoger los ingredientes Démosle un gran aplauso Di pim, pam, truco, truco Verso en robot Vamos a necesitar Azúcar, leche y huevos Pim, pam, truco, truco Ve a por ellos, primor Los huevos La leche Y el azúcar Pómalo Gran trabajo Ahora ponlos en esta encimera Perfecto Gran trabajo Hermosura Ya tenemos todos los ingredientes Para preparar el pastel Leche Azúcar Huevo La leche Los huevos Y la miel Te imagino que son el marco ¿Has traído? Oh, vaya Espera Un magnífico momento ¿Cómo se me ha podido olvidar? Tú sabes que nosotros te apoyamos Nos faltan ingredientes más importantes Un alma humana Hola Me has pillado en mitad de algo Espera un segundo No puedes preparar una... No podrías usar un... ¿No puedes hacer una sustitución en la receta? ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? Eh... ¿Y si alguien es... Vegano? Vegano Eh... Bueno, es decir... Esa es una brillante idea Alphys De hecho Resulta que tengo una alternativa Aquí mismo El sustituto Siempre conveniente Con sabor a alma humana De marca MTT En lata La cual está justo encima De esa encimera Por la cara Por la cara Es que están por la cara Tío Y bien, Kari ¿Por qué no vas a por ella? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Por cierto Nuestro show se emite En un horario muy estricto Si no consigues alcanzar La lata en un minuto Tendremos que volver Al plan original Así que Mejor que comiences A escalar Preciosidad Oh, no No hay suficiente tiempo Para escalar Por suerte Creo que tengo un plan Mientras mejoraba Tu teléfono Le añadí unas cuantas Funciones ¿Ves ese enorme botón Que dice Jetpack? Atento Ojalá mi móvil Tuviera esto, tío Ya está Deberías tener Suficiente combustible Para alcanzar la cima Ahora A subir ¿Esta la has puesto En algún vídeo tuyo? Porque me suena Mucho Nunca la he puesto De hecho Porque me suena un montón Oye, ¿Cómo esquivo esto? Ah, que puedo ir para Vale, vale Soy gilipollas Vámonos Joder, la que me estoy comiendo ¿No? Vale, coge Gilipollas Tomalo Yo loco, seré malo Bueno, y tú menos mal Que no vas hasta aquí Para ver la genocida Con Sans Porque entonces Te puede caer Lo que viene a ser El ¿Por qué? ¿He llegado o no he llegado? Vaya, vaya Parece que me has superado Pero solo porque tenías La ayuda de la brillante Doctora Alfis O odio pensar En lo que te había pasado Sin ella Bueno Adiosito Ah, sí Sobre la sustitución Es que no has visto nunca Un programa de cocina El pastel ya estaba preparado Por adelantado Así que olvídalo Oh, vaya Wow Lo hicimos Lo hemos hecho De verdad Buen trabajo, equipo Bueno Venga Sigamos adelante Bien Tenemos para guardar Una estructura ominosa Se vislumbra en la distancia Te llena de terminación ¿Esto qué era? Vamos a dejarlo por aquí ¿No cuánto llevamos? Dos horas y media Uh, qué montón ¿Ves esa construcción Que hay a lo lejos? Ese es el núcleo La fuente de energía De todo el subsuelo Convierte energía geotermal En electricidad mágica Por... Bueno Ese es el lugar Al que tenemos que ir En el núcleo Hay un ascensor directo Al castillo de Asgore Y una vez allí Podrás volver a casa Vale Pues tenemos que ir allí Allí está el núcleo Y allí se supone Que vamos con Asgore Hablamos con él Y volvemos a casa Y se supone Que ahí acaba El videojuego Eh... Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Que llevamos dos horas y media Uy, perdón Que te he tirado del cable Que está ya también Un poco jodida de la voz ¿Vale? He guardado, ¿no? O sea que puedo salir Con completa y total tranquilidad Qué lástima Locus Pain se ha preparado Todas las galletas Las patatas Las palmeras de chocolate Hostia, Locus Pain No, pero para que mañana La cosa Tengo que mirar Voy a mirar cuánto queda de juego ¿Vale? ¿Dónde miro esto? Aquí Voy a mirarlo Yo para mirarlo Lo que hacía era Meterme en mi canal O sea Ponía el MD Show Undertale Y mira, por ejemplo Vamos por el capítulo Yo no miro que me ha dado Cocinando con un robot asesino Es el capítulo 6 Beto 869 Muchas gracias Beto Por ese Prime Cagada y un perro explosivo Esto es una hora El 7 es una hora Dos horas Y el 8 ¿Dónde está el 8? ¿Alguien sabe cuánto me queda? ¿Me lo podéis decir? El fin Y el 8 ¿Dónde está? Metatón, las arañas, el hotel y fin Yo no me he enterado Gracias por sentirte mal por la jarta Déjame que me voy a pegar Yo Que aproveche Locus Pain Creo que me quedan Tres horas, ¿no? Sí, tres horas o así Muchas gracias Beto Mañana haremos directo Yo creo que mañana A lo mejor haces directo por la tarde En plan, después de comer A las 4 por ahí Con un cafelito tan tranquilo Y para 7 Que hayamos terminado Undertale ¿Vale? ¿Tú crees que nos va a dar tiempo? Sí, yo creo que sí ¿Pero ella sí? Tres horas y media Pon Dar una hora de margen Pon cuatro Si empezamos a las 4 Terminamos a las 8 Yo creo que da tiempo Un directo así grande Mañana por la tarde ¿Vale? Cafelito en mano domingo Y lo terminamos Uy, dominguito de directo Qué guay Y yo ya No sé cuándo empezaré la genocida Pero la empezaré también Y ya me la pasaré Y seguramente Le acabe pegando un puñetazo A alguien Vas a ser la genocida ¿Por qué madre de mi vida? Así que nada Muchas gracias a todo el mundo Por haber estado aquí Nos lo hemos pasado muy bien Muchas gracias Bendoleiras Uy, Bendoleiras Llegado al límite Gracias tío por haber quitado me Buenas noches Y mañana nos vemos ¿Vale? Aquí todo el mundo tentó Adiós señores Hecho así A ver, le he mandado el beso A tu raro Por la cara ¡Aips! ¡Aips!